Parece una cosa así bastante tonta, pero en la universidad y en varias escuelas, incluyendo la de mis hijas, hay un humedal creado y es un proyecto para hacer como espacios naturales en las escuelas, que en realidad tampoco es completamente natural porque abajo tiene plástico, pero es un humedal, y intentar catalogar las especies que hay ahí. Y esto es importante porque cuando vamos a un estudiante de primaria le decimos, dime un animal. Rápido, ¿quién me dice un animal? Vaca, 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 ¿eh? Improbable, ¿sí? Vaca, vaca, pero si decimos, ¿sobre qué animal quieres escribir? Normalmente es leones, jirafas, los que salen en la ciudad geográfica, ¿vale? Pero esa no es la biodiversidad que se van a encontrar en su día a día. La mayoría de biodiversidades que hay en una escuela europea son insectos, ¿sí? Ahora en las tejedoras puede haber alguna, ¿vale? Y el problema es que a los profesores en el futuro les da asco o miedo, ¿vale? Entonces, tratar esa biodiversidad también era importante y lo que queríamos hacer era, bueno, comprender el concepto de biodiversidad y hábitat para que lo puedan hacer, aprender a establecer relaciones entre los seres vivos, el hábitat de nuestro entorno, etcétera. Por nuestra parte, conocer los cinco pilares de Wikipedia, aprender a escribir explicaciones de enciclopedias y didácticas y crear información gráfica relacionada con la biodiversidad. Gráfica, queremos decir, adecuada para un público de 8 o 12 años. Y por la parte universitaria, pues, comprender la función de la biodiversidad y conocer y aplicar estrategias de enseñanza sobre esa biodiversidad. Tengo que deciros también que una de las cuestiones interesantes es que mucha gente que estudia aprender magisterio lo hace porque no ha tenido muy buena relación con las ciencias, ¿vale? Entonces, digamos que no hay una buena relación, no tienen muchos conocimientos básicos científicos que son importantes y luego, claro, son muy importantes porque van a ser los futuros profesores. Entonces, ¿sí? Queríamos salir de ese filo. Lo que hacemos nosotros es básicamente ir a explicarles a todos los estudiantes cómo funciona Wikipedia y cómo funciona Chiquipedia. Funciona igual, es la misma herramienta, ¿vale? Y sí que intentamos meter algunas cosas específicas. Estás escribiendo para niños de 10 años, escribe frases simples, olvídate de las frases subordinadas. Si un concepto no lo entiendes tú, tampoco lo van a entender. Intenta predicar con ejemplos. Si vas a utilizar una palabra técnica, pon entre paréntesis lo que significa, etcétera. Cosas que igual en Wikipedia no son tan necesarias. Deberían de ser, pero no son quizás tan necesarias y en Chiquipedia sí que lo son. Les ayudamos también a buscar qué fuentes pueden ser interesantes. Hay otras enciclopedias infantiles como son Clexicon, Viquidia, que también está en castellano. Bueno, en las demás Wikipedias en realidad pueden hacer, intentar resumir, que no es tan fácil. Y luego hay artículos divulgativos, que pueden ser en este caso en euskera, pero bueno, pueden ser en cualquier otro, que pueden ser interesantes. Y, bueno, Google Académico, más que nada, para que intenten citar sus fuentes, ¿vale? Una peculiaridad de Chiquipedia es que no ponemos referencias porque a los niños de 10 años nos dan igual las referencias, ¿vale? Pero ellos sí que tienen que usar referencias y en el trabajo final que le entregan al profesor es el artículo de Chiquipedia más las referencias. Y también intentar integrar lo que han aprendido en el aula. Si han encontrado un bicho pequeño en su humedad y van a escribir sobre ese bicho, pues le han sacado una foto, intentar subirlo, intentar saber algo sobre. Llevamos cinco años, sí, llevamos cinco años, sobre todo han escrito sobre animales, poco sobre plantas y últimamente intentamos que escriba más sobre conceptos biológicos. Esto es interesante porque la mayoría de los artículos son sobre insectos, ¿vale? Porque es lo que encuentran y tenemos la bastante importancia a que sea eso. También hay bastante sobre anfibios porque como tienen una charca, pues intentamos que hagan esos anfibios. Y hemos intentado valorar con una rúbrica cuál es el contenido de esos artículos. Bueno, los profesores me dicen que un 74% creen que es un registro adecuado. Se utilizan un 39% de los tecnicismos, pero sobre todo hay, bueno, errores de síntaxis hay bastantes, ¿vale? Y lo que sí que hay es una cuestión interesante y es que cuando les decimos a los estudiantes que una de las cosas que tienen que hacer es escribirnos sobre la amenaza que tienen esa especie, igual te dicen, no, pues es un insecto y su amenaza principal son los pájaros que se los comen. No, los pájaros no son una amenaza, una amenaza soy yo que les quito su espacio, ¿vale? El pájaro ya estaba allí. Entonces, este concepto, por ejemplo, se ha visto reflejado y han aprendido las profesoras que tienen que explicarlo mejor. Qué es una amenaza, qué no es una amenaza, qué es ecología y qué es su modo de vida, etcétera, etcétera. Y luego muy pocos añaden visión local y aspectos de sostenibilidad. Esto es algo que también lo hemos intentado mejorar en la rúbrica. Para ponerse un ejemplo, muchos buscan plantas y ponen, por ejemplo, la floración de esa planta es en noviembre. Y entonces me dices, es raro porque en noviembre, no sé, es un poco invernal. ¿Dónde has encontrado esto? Y es horticulturauruguay.com. Entonces, vale, entonces es en noviembre en Uruguay, pero aquí, o sea, vale, dale una vuelta a lo que tienes que explicarles. Es igual, si quieres decir, siempre es en primavera o lo que sea, ¿no? O sea, bueno, es interesante. Y luego también hay muchos estudiantes que te dicen, es una planta invasora. ¿Invasora dónde? ¿Vale? Eso también es un tema que, bueno, estamos trabajando bastante y viene en la rúbrica. Bueno, lo que hemos detectado es que hay bastantes errores de terminología, etcétera, que les cuesta entenderlos y que antes no los detectaban, profesorado, porque no escribían sobre ello. Y ahora, pues, no cuenta más de eso, incluyendo un estudiante que puso que el tiburón era el más grande de los navíferos marinos, pero bueno, eso ya es otras cuestiones, ¿vale? Y más o menos en un 20% de los artículos había errores sintácticos y graves, ¿no? Como para corrección. Hay algunas entradas ahí. Les hemos preguntado también a los estudiantes qué opinan sobre su propio trabajo, el de tres años, ¿vale? Bueno, ahí está esto, no lo voy a explicar porque no tengo tiempo. Lo interesante aquí es que el 53% de los estudiantes afirma que Wikipedia no es una fuente fiable, pero el 97% afirma que Chiquipedia sí es una fuente fiable. ¿Vale? Y lo más interesante es que la mayoría de estudiantes utilizaron Wikipedia y hicieron un resumen, lo cual te da una idea de su propia valoración de autopercepción, ¿vale? Y quizás una de las cosas más que hemos visto y que es más triste o que, bueno, no sé si es más triste, tenemos que mirar el futuro, es que muchos estudiantes te decían que en el práctico, en el práctico es cuando van a las escuelas a dar clase, ¿no? Como práctica universitaria, muchos dicen que sí que utilizarían Chiquipedia, sí les comentaría a los estudiantes que Chiquipedia es un sitio interesante, pero ninguno de ellos tiene la oportunidad de hacer nada con ellos, ¿vale? Y eso es algo que también hay que darle una vuelta porque, claro, después decir, mira, eso es muy interesante, lo has hecho tú, pero luego cuando llegan a la escuela no existe. Imaginándose como futuros docentes, la mayoría creen que sí que serían capaces de hacer algo con Chiquipedia y explicarlo. Entonces, lo que hemos hecho, hemos hecho una rúbrica en la que ya les pedimos a los estudiantes qué es lo que tienen que hacer y esa rúbrica se ha mejorado, o sea, con la experiencia de sus últimos años y hemos visto que con la rúbrica sí que han mejorado algunas de esas cosas. Por ejemplo, si nadie les había dicho que tenían que poner conocimiento local, pues evidentemente nadie los va a poner porque no se lo han dicho. Si ya viene la rúbrica y les pones unos ejemplos, eso funciona. También vamos acumulando contraejemplos, es decir, cosas que han estado mal otros años y que ya lo van bien. Y una de las cosas que estamos haciendo ahora es el primer día de clase, después explicarles cómo funciona Chiquipedia, la siguiente actividad que tienen es valorar con la rúbrica un trabajo que hicieron el año anterior. Entonces, ven mucho más claro cuáles son los problemas. Lo que queremos hacer ahora es publicar esto. Si alguien conoce una revista interesante latinoamericana de educación en castellano, porque vemos otros dos artículos, que me diga luego, porque igual tiene que tener buen índice porque no las profesoras se quieren sacar la plaza, ¿vale? Entonces, tiene que ser una revista buena. Me ha dicho, es una revista buena. Y sí que vemos que el conocimiento pedagógico ha aumentado en el alumnado, es decir, la actividad en sí les parece buena, pero cuesta mucho tratar la biodiversidad local. Les es mucho más fácil hacer un artículo sobre las hienas moteadas del Serengeti que sobre un pájaro que han visto en el parque en ese momento porque no saben dónde encontrar esa información. Y eso es una de las cosas que queremos dar una vuelta porque los futuros estudiantes de la escuela deberían de conocer los pájaros que tienen alrededor. Porque yo, bueno, yo vi una docena hiena moteada, pero no las vas a ver nunca en la calle, no. Entonces, eso sería un poco una de las cosas que queremos aprender. Y eso es. Muchas gracias, Aldera. Sigue John. Sigue John. Las preguntas las dejamos para cuando terminen el libro que se presenta. Bueno, presento a John Barragán de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia que nos va a compartir un trabajo que tituló La construcción colaborativa del patrimonio científico y cultural en la ciudad de Bogotá, Colombia, a través del uso de Wikipedia. Gracias, Lucina. Buenas tardes para todos y todas. Primero quiero gastarme algunos minutos diciéndoles que el que está sentado aquí no soy yo. El que está sentado aquí es el esfuerzo de muchos correos, de muchos e-mails enviados en Wikimedia Argentina. Son múltiples cursos a través de las plataformas online. Muchos contactos y reuniones, haber dejado a las familias, haber hablado por horas y horas entre ustedes para poder hacer trabajos. Muchos e-mails y chats escritos entre ustedes. Muchos encuentros y desencuentros entre ustedes para ponernos aquí. Y por lo tanto, el que está sentado aquí no soy yo, sino es el esfuerzo que ustedes han hecho para tenernos aquí. Muchas gracias. Bien, con relación al encuentro, les cuento de la Educación Superior de Colombia. Es un voluntario de Wikimedia Colombia. Wikimedia Colombia es un esfuerzo que está liderado, en ese momento, por Mónica Bonilla, a quien también represento el día de hoy. Y la construcción colaborativa de Patrimonio Científico y Cultural comienza en una universidad olvidada, como muchas universidades estatales en Colombia, que ha sido desfinanciada por las políticas de derecha y de norte global. Y esas políticas de derecha y de norte global, pues han producido que el dinero de las universidades públicas se dirija en más del 30% a las universidades privadas. Y que nuestros estudiantes tengan inhabilidades, no solamente desde el punto de vista cognitivo, sino también desde las vechas de representación, de reconocimiento y de redistribución. Por lo tanto, los intentos que aquí hemos trabajado con ellos, se basan en la posibilidad de poder aprender a leer y a escribir de su territorio local y no que la gente del norte global escriba los artículos de los territorios locales, como decía el compañero anteriormente. No se trata de escribir, de escribir las objetos que aparecen en otras latitudes, sino de escribir lo propio. Y es muy difícil, en efecto, de escribir lo propio, porque primero creemos que no vale, y segundo, no tenemos las palabras para nombrar. Nosotros lo único que hemos hecho con mis estudiantes es cuatro artículos de Wikipedia, pero han sido cuatro artículos de Wikipedia que han tenido una estructura de prototipo. La estructura de prototipo es un concepto que construyó Antonio La Fuente con un grupo y Mariana Cancela, que tiene ocho componentes. La primera es que un prototipo es abierto. Un prototipo es abierto porque Wikipedia nos permite que la estructura abierta de Wikipedia, a pesar de no ser hospitalaria, nos permitió reunirnos y hacer un trabajo colaborativo en una plataforma para ganar el territorio digital. Un prototipo es lento. Un prototipo es lento porque todo toma tiempo, porque como éramos y somos pobres, no sabíamos escribir, no sabíamos construir y no sabíamos qué era Wikipedia. Por lo tanto, ese prototipo no puede ser acelerado como son las aceleraciones que nos muestra hoy el storytelling y la falta de narrativa. Un prototipo es experimental y es experimental porque lo hacemos entre todos. Una persona se puede embarazar, pero una persona no puede experimentar sola. Por lo tanto, lo experimental y lo colaborativo son dos estructuras que son palabras con nada. Un prototipo es lúdico porque lo serio y riguroso no tiene que ser enfadado, no tiene que ser patriarcal. Lo enfadado no discute con lo riguroso. Un prototipo es esperanzador y no es esperanzador para el futuro, es esperanzador para el ahora, es esperanzador que estemos todos y todas aquí reunidos, que como lo dije en la introducción, no ha sido fácil. Un prototipo es afectivo y no es afectivo desde lo sentimental, sino desde dejarnos afectar. Un prototipo es afectivo porque nos puede cambiar la vida y yo estoy sentado aquí porque Antonio Lafuente en alguna conferencia que dio en Pasto, Colombia, en 2018, me dijo que podía editar la palabra amateur y al hacerlo eso produjo un fork que hace que mi destino, como decía Jorge Luis Borges, en su cuento del jardín de los caminos que se bifurcan, se bifurcó hasta acá. Un prototipo es figurativo porque debo ser capaz no solo de explicar qué es algo, sino debo ser capaz de explicar qué veo. En Wikipedia podemos saber qué vemos. Cuando construimos un artículo, una tarea en Wikipedia en educación no se queda en un anaquel. Como lo decía el profesor Tramullas, que hoy lo conocí, bueno, de lejos, pero lo conocí, no son objetos de anaquel, puedo ver lo que ocurre. Y un prototipo es recursivo, y es recursivo en dos componentes. Es recursivo en lo moral y en lo funcional. Es recursivo en lo funcional porque esto viene de la teoría del software libre. Es decir, tenemos estructuras iterativas que pueden ser cambiantes. Un artículo de Wikipedia nunca estará acabado. Es tentativo, provisional y transitorio. Y por último, un prototipo es recursivo en lo moral porque debe tener una componente ético-política. Y los cuatro artículos de Wikipedia que ustedes ven acá fueron la única posibilidad para estudiantes que desde sus casas tenían que recibir clases con un doble sentido. La posibilidad de repetir la misma teoría que hemos estudiado por muchos años en una pantalla y la posibilidad de que el maestro con conexión a internet pudiera presentar esto sin ninguna preparación o sin ninguna estructura. Entonces, es moral desde lo figurativo ético-político porque también rescata las posibilidades de construir territorio digital desde el sur global. Estos artículos de Wikipedia que ustedes ven acá no son los mejores artículos, pero fueron construidos por chicos y chicas con brechas de las que hablé anteriormente. Y me siento muy orgulloso de lo que hicieron mis estudiantes porque ustedes lo pueden encontrar en Wikipedia. Muchas gracias. Hay que respetar el tiempo. Bien, vamos a continuar con... Sí, sí, sí. ¿Recuerdas esa idea del mundo de la fila? Es el más antiguo que hay en... ¿Se puede mencionar? Bien, Juan Kulichewski nos va a presentar Escomia y Multidata estructurando el código. Bueno, para que de acá que entienda, como no soy usuario de Chrome, me gustaría... Es un segundo, presentar. Presentar, ahí está. Usen Firefox, gracias. Bueno, habiendo hecho eso, ¿qué tal? Soy Juan Kulichewski, soy miembro de Wikimedia Argentina y desde hace cuatro años, y desde 2019, soy el Wikimediaista en residencia en la Universidad Nacional de La Plata, donde estamos trabajando con Escolia principalmente, que es una herramienta de Wikidata que ahora les voy a contar. Esta es una charla que está preparada para darla con más tiempo del que tengo disponible, así que voy a ir un poquito rápido, les pido disculpas desde ya. Pero bueno, antes de explicarles sobre Escolia, primero necesito explicar cómo surge Wikidata, que es el proyecto Wikimedia del cual no solamente contribuimos, sino que, como bien dije, la herramienta está construida a partir de Wikidata. Nosotros hace un par de años teníamos dos problemas claves en el mundo de Wikipi, principalmente en Wikipedia. El primero era que la información era estática. Por ejemplo, cuando fallecía alguien, había que actualizar manualmente en cada uno de los idiomas que esa persona falleció y agregar toda la información. Y después no había una forma directa para hacer consultas transversales, como el ejemplo que está acá, de cuántas ciudades en el mundo tienen intendentas mujeres. Con suerte tenías la chance de que alguien armó anexo dos puntos, lista de ciudades con mujeres intendentas, pero volvías al problema uno. Cuando terminaba el mandato de un alcalde en un pueblito de los Alpes, probablemente en Wikipedia en francés se está actualizado, pero no en Wikipedia en español. Entonces, para resolver estos problemas se creó Wikidata, que es una base de datos estructuradas con licencia libre y está construida en un idioma que lo pueda entender tanto una persona como una computadora. Esto que estamos viendo acá es un típico ítem de Wikidata. Tenemos, está todo construido a partir de, bueno, se me cortó un poco la pantalla por lo que veo, pero bueno. Una parte se ve ahí. Sale lo importante. Tenemos las propiedades y las declaraciones. Por ejemplo, estamos en el ítem de Luis Federico Leloar. Me está diciendo que es un ser humano, tiene la propiedad de su imagen, me está diciendo su sexo género, país de nacionalidad. Bueno, más a majo saldría fecha de nacimiento y fecha de fallecimiento. Entonces, por ejemplo, cuando alguien termina su mandato como intendente o lamentablemente fallece, simplemente se lo edita en Wikidata y eso después se ve reflejado en todos los proyectos de Wikimedia. Pero bueno, si bien Wikidata surgió con la necesidad de resolver esos dos grandes problemas, hoy en día se lo usa para muchas cosas que exceden, digamos, el diseño original que tenía Wikidata, porque no tenemos el umbral de originalidad que normalmente tenemos en Wikipedia, de que tiene que ser realmente relevante para agregar las cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos ítems de científicos que no necesariamente tienen artículos en Wikipedia y también tenemos los ítems de los papers que han escrito estos científicos, sus tesis. Entonces, ¿por qué, si ya tenemos esa información en Wikidata, ¿por qué no podemos hacer algo parecido a lo Google académico, pero construido colaborativamente a través de Wikidata? Y bueno, para eso nació Escolia, que es una herramienta que se construye a partir del sistema de consultas de Wikidata. Fue desarrollado por una serie de usuarios europeos que no me salen sus nombres, así que no los voy a decir. Este tema está ahí por atribución. Y está construido a partir del servicio de consultas de Wikidata, que es el servicio que tiene la base de datos para resolver el problema número dos de hacer consultas transversales que queríamos hacer al principio. Bueno, ahí tenemos un par de capturas de cómo funciona Escolia y ahora vamos a entrar en uno por uno los detalles. Escolia, a diferencia de Google académico, si bien, por ejemplo, en Google académico uno puede buscar una institución, una universidad, no está desarrollado para enfocarse principalmente en eso. Está desarrollado principalmente para los investigadores individualmente. En cambio, Escolia no. Tiene, digamos, tanto para investigadores como para instituciones, incluso para temas. Yo puedo buscar, por ejemplo, el virus del Zika y me va a dar toda la información y publicaciones que están disponibles en Wikidata respecto a eso. Puedo buscar premios, puedo buscar premio Nobel de física, me va a dar toda la información de las publicaciones que han hecho los ganadores de los últimos tiempos. Por ejemplo, cuando entramos a un investigador individual, una de las informaciones que tenemos disponibles es la cantidad de publicaciones que hizo por año, nos hace este gráfico de barras. Si pasamos a una publicación, tenemos el gráfico de citas donde nos dicen, no solamente a qué otros artículos se está citando, sino esos artículos a los que está citando aquí en Masita y nos genera este gráfico de relaciones y podemos ver bien algunas recursiones disponibles. Si elegimos, por ejemplo, una revista, una editorial, nos va a dar un resumen de la cantidad de artículos publicados por año, por conferencia, cantidad de citas. Y bueno, para organizaciones, esto, por ejemplo, es una captura de cuando uno busca Universidad Nacional de La Plata en Escolia, y no se traba, porque no se traba, nos genera todo este gráfico de relaciones. Por ejemplo, María Teresa Dova es la encargada del Instituto de Física de La Plata y podemos ver cómo todos los otros investigadores del Instituto de Física de La Plata orbitan alrededor de ella, pero podemos ver también algunas relaciones con el Instituto de Química, con la Facultad de Ingeniería, entonces esto es bastante útil para la universidad, para ver cómo hay relaciones entre las distintas facultades y universidades dentro de la universidad. También nos va a decir, bueno, cuáles fueron las últimas publicaciones realizadas tanto por la universidad como por sus investigadores. Lo mismo para organizaciones, individuos. Volviendo un cachito a individuos, también nos va a mostrar un mapa, haciendo, digamos, un pequeño resumen de su vida. Por ejemplo, vamos a marcar que nació en Córdoba, pero que estudió en Buenos Aires y que trabajó en Estados Unidos o que fue a una conferencia a Estados Unidos. O le entregaron algún premio afuera, eso también está disponible. Y también nos genera una línea de tiempo donde básicamente nos hace un resumen de cómo fue su formación académica. Bueno, esto es básicamente lo que hago todas las mañanas como parte de mi trabajo de Wikimedicta en Residencia, que es básicamente cómo creamos los ítems para que se vean reflejados en Escolia. Es deseable tener una lista, digamos, de con quién vamos a trabajar. Yo personalmente, la universidad no me dio, digamos, una lista en particular, sino que simplemente agarré lo que estaba disponible en Google Escolar y empecé a agregar manualmente lo que valía la pena. Si bien uno tiene, digamos, quizás la idea de que hay que crear el ítem de una, es recomendable siempre hacer la búsqueda para ver si alguien ya no lo creó, porque incluso hay muchos bots dentro de Wikidata que ya crearon muchos ítems porque toman data de OrkID, por ejemplo, y ya hacen un ítem muy básico, pero bueno, el ítem ya está disponible, entonces simplemente es cuestión de ampliarlo con información. Y hay que buscar bien porque los buscadores Wikis, esto no solamente afecta a Wikidata, los que sean usuarios de Commons también me entenderán, no es muy bueno, entonces, por ejemplo, hay que buscarlo por el nombre por el cual es conocido, buscarlo por algún apodo, buscarlo por el nombre completo, porque a veces, qué sé yo, el bot, quizás si el investigador se llama Juan Pablo González, quizás lo escribe como Juan P. González y vos estás creando el ítem muy contento pensando que estás haciendo algo nuevo y en realidad ya lo hiciste y después lo tenés que unificar y es un lío, así que bueno, hay que hacer una búsqueda exhaustiva, si estamos seguros que no está disponible el ítem, ahí sí lo creamos, agregamos una descripción de qué es este investigador y agregamos su alias, normalmente como firma en los artículos, y lo empezamos a llenar con las distintas instancias que nos proporciona Wikidata. Lo principal es instancia de ser humano, sexogénero, nacionalidad, idioma, nombre completo, empleado o afiliado a tal universidad, tal institución, y después agregarle algún enlace a su Google Académico, su Work ID, nomás para decir, ok, es realmente esta persona y verificamos que estamos hablando de eso. Una vez que hicimos esto, podemos pasar a otra herramienta que es Autor Disambiguator que nos busca a todos los papers que ya están disponibles de ese investigador en Wikidata, verificamos que, porque nos va a separar por distintos grupos, verificamos que sean correctos, los marcamos, y después simplemente va a trabajar solo. ¿Qué pasa si no hay resultados en Autor Disambiguator? Hay dos motivos. Primero, que no estén en Wikidata, lo tenemos que agregarnos nosotros, o si no, de vuelta a lo mismo, que el buscador Wiki es medio trucho y no toma bien el nombre entero, el nombre completo, entonces hay que buscarlo con la opción de Fuzzy Match que está disponible dentro de esa herramienta. Bueno, si no tenemos los papers y los queremos agregar, tenemos otra herramienta que se llama SourceMD, donde simplemente le tiramos en un batch los DOI, los identificadores de los papers, y los va a agregar automáticamente. Hoy en día hay otra herramienta que está en beta, por eso no lo agregué a la publicación, que se llama VHL to Wikidata, que no solamente ya crea el paper, sino que lo enlaza automáticamente al autor, entonces nos ahorra el paso de tener que ir a Autor Disambiguator. Volvemos a Autor Disambiguator, enlazamos, y una vez que está eso, quizás tarda un poquito en reflejarse los resultados, pero normalmente no tarda más de cinco minutos. Y una vez de eso, ya va a estar disponible la información tanto en Wikidata como en Escolia. Y bueno, creo que cumplí bastante bien con el tiempo, estaba preocupada. Bien, perfecto. Así que bueno, para las preguntas después me pueden encarar en el recreo. Muchas gracias. Gracias. Gracias Juan, muy bien. Es muy raro, porque a Juan lo tuvimos pasada terminando la escuela a la nuestra página en el recreo, entonces no puedo pasar un carajo. Además, normalmente estoy acostumbrado a dar esta charla parado, así que es muy raro. No sé nada. Bueno, pues nosotras 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 a Tomás y Ramiro Alejandro, que presenta una ponencia con su colega, que no se va a tomar, pero que no se va a nombrar porque trabajó mucho, es Cisneros Mónica Villana y ambos vienen de la Facultad de Ontología de la Universidad Nacional de Córdoba. El título que nos va a presentar hoy es Wikipato, una experiencia sobre espatología oral mediante el uso de Wikipedia. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que un placer de compartir el espacio desde la mañana hasta hoy, hasta ahora. Y bueno, agradecer a Moni Cisneros, que es mi compañera, mi colega, porque creo que está acá gracias a mi insistencia. Empecé por Wikipuentes y la sumé y bueno, no puedo decir que no. Y bueno, para comentarles brevemente, voy a ser muy breve, voy a estar abiertos a preguntas posteriores, voy a dejar mi correo por si tienen algunas consultas, pero nuestra asignatura es de segundo año de la carrera de Ontología de la Universidad Nacional de Córdoba y básicamente lo que enseñamos son conocimientos que se relacionan con la etiología, la macroscopía, la microscopía de las enfermedades, no solamente de la cavidad bucal, sino de enfermedades sistémicas que se manifiestan en la cavidad bucal y en los anexos. Y bueno, obviamente que la pandemia durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, ese cambio abrupto, ¿no? Sobre la forma de dictar las clases y de dónde alojar los contenidos y demás, nos llevó a pensar a nuevas estrategias de enseñanza y de trabajo en las clases para que sea más dinámica la clase. Entonces, nos parece importante participar en el concurso de proyectos del uso de Wikipedia en la universidad y en base a nuestro trabajo empezamos a cuestionarnos y a reflexionar sobre por qué llevar Wikipedia a la universidad, qué hace que profesores y estudiantes confíen o desconfíen de Wikipedia y por qué otros profesores de patología deberían comenzar a usar Wikipedia en sus clases de las diferentes asignaturas de odontología. Entonces, como Wikipedia, como proyecto educativo, tampoco voy a profundizar en estos conceptos, pero básicamente favorece el trabajo colaborativo, ¿no? Y además, nosotros pudimos observar que durante el trabajo de los estudiantes podíamos facilitarles de alguna manera el uso de algunas competencias que no estaban muy desarrolladas en la carrera, como por ejemplo la escritura, la búsqueda de información científica, que ellos sean sus propios curadores también de esta búsqueda de información y nos posicionaba a nosotros en un rol más bien de tutores de ese proceso de aprendizaje porque fue una actividad que no llevó una calificación, hicimos una convocatoria voluntaria de estudiantes que estaban cursando la asignatura y a otros que ya habían cursado a través de diferentes redes sociales. Tuvimos inicialmente 32 inscriptos e inscriptas que en ese momento estábamos a distancia con clases sincrónicas que pertenecían a Córdoba Capital, a Interior de Córdoba y otras provincias como Neuquén y Cujuy y comenzamos a realizar talleres por parte de Wikimedia, introducción al mundo de Wikimedia y Wikipedia, editar en Wikipedia y uno de cierre más enfocado a evacuar dudas y o consulta por parte de los estudiantes. Pero paralelamente a eso también hicimos algunas formaciones previa y post talleres sobre lo específico disciplinar, es decir, sobre el contenido de patología, sobre cómo buscar esa información, qué información era la más adecuada para citar, cuál no, y revisar algunos artículos que estaban preescritos, digamos, habían sido comenzados a escribirlos en Wikipedia para que detectaran algunos errores que podía haber existido o para ampliarlos en contenido por si lo veíamos muy poco desarrollado. Inicialmente iniciamos una encuesta que la difundimos a través de un grupo de Telegram que hicimos con los estudiantes y las estudiantes para preguntarles entre otras cosas si creían que Wikipedia era confiable. Inicialmente solamente el 27% de los estudiantes pudo responder que sí, los demás o no creían que era confiable o quizás creían que podía ser confiable y un dato importante que no lo mencionamos acá pero que el 93% de los estudiantes manifestaban de que les habían sugerido no utilizar Wikipedia digamos para ningún tipo de actividad que se relacione con la universidad. Lo que hicimos fue no se asusten ya les cuento qué es pero editamos cuatro artículos que creíamos que necesitaban un trabajo como desarrollo sedentario fluorosis que lo que están viendo es una patología muy común en algunas partes de en algunas provincias de Argentina y en Córdoba que sería un exceso de flúor en el agua de bebida sobre hiperdontia y dentinogénesis imperfecta algunos de algunos y algunas de nuestras estudiantes pudieron editar correctamente otros presentaron algunos problemas ahí con los wikipedistas y logramos liberar también por ejemplo estas imágenes y otras imágenes radiográficas sobre patologías orales que no había tanto en ese momento en los artículos después volvimos a entregarles otra encuesta similar a la primera para ver si las percepciones de los estudiantes habían cambiado y evidentemente cuando conocieron más sobre wikipedia y cómo se editaba y cómo se trabajaba sí cambió y ya el 87% de los estudiantes casi en el 90 decían que sí que era confiable entonces en palabras de los y las estudiantes la edición en wikipedia me hizo pensar en la gran cantidad de personas no profesionales que podrían beneficiarse con esta información es muy común en los pacientes que googleen de alguna manera cuando van al consultorio me di cuenta que editar no era tan difícil todos deberíamos corregir errores en los artículos de odontología se lo tomaban ya como un desafío y algo más obligatorio me resultó complicado escribir ya que tenía que buscar información de certeza o sea no cualquier tipo de información a veces no es fácil escribir ya que si no sigo la estructura de wikipedia me borrarán todo lo que escribí pobre una de nuestros estudiantes casi entra en coma en ese momento y bueno finalmente a manera de conclusión queremos expresar que los y las estudiantes con el uso de wikipedia en las aulas se beneficiarán del acceso a información confiable para familiarizarse rápidamente con los temas sobre todo en patología oral antes de profundizar en una literatura primaria que a menudo es densa y difícil de digerir rápidamente pero que aún se necesita de mayor apoyo de las instituciones universitarias para lograr esto también creemos que ampliar este movimiento de edición de wikipedia a otras cátedras a otras facultades de odontología ayudará a cumplir con la división de wikipedia que es proporcionar acceso gratuito a la suma de todos los conocimientos relacionados con la salud humana gracias y ahí también vamos a presentar a Claudia Mariel de Zamuris Claudia nos va a compartir una experiencia de trabajo conjunta entre la escuela normal superior número 32 de Santa Fe con wikipedia argentina durante el ciclo lectivo 20-20 y no vengo de la universidad yo laburo en formación docente en el profesorado de lengua y literatura para escuelas secundarias que está en la escuela normal superior de Santa Fe y con gente que es extranjera acá les cuento que el sistema educativo argentino por menos en la provincia de Santa Fe el 100% de los maestros que trabajan en primaria y el día que el 80% de los docentes que trabajan en secundaria se forman en institutos de formación docente no en la universidad y entonces para mí y después de haber visto de la historia de la universidad de la universidad más sabiduría me parece un desafío muy interesante como trabajamos articuladamente para que los modos de producción y de gusto de información de wiki estén en la formación docente porque son los que van a laburar con nuestros pides en primaria y en secundaria yo me enteré del proyecto del año pasado me anoté una convocatoria para este tipo de experiencias tuve una capacitación virtual primero después mis alumnes yo doy clases de primero a cuarto año pero elegí dos cátedras movimientos artísticos y proyectos culturales de primer año y se mío a tira de cuarto año en la formación docente profesores de lengua mis alumnes hicieron la capacitación virtual en dos instancias y después tuve el lujo de que estas dos muchachas Julix y Flor estuvieran en Santa Fe dando una dictatrón presencial para los alumnos de estas dos cátedras juntos en el normal planteamos dos tipos de intervenciones de complejidad creciente en el primer año editaron una entrada de la ciudad de Santa Fe en la parte de cultura centros culturales y museos que es un trabajo que siempre hacían para la cátedra esta vez pudieron editar una entrada y publicar alguna información sobre centros culturales bibliotecas museos de la ciudad y en cuarto año las alumnas eligieron distintos que tenía que ver también como decía esta mañana tenía que haber una implicación emocional algunas alumnas eligieron autoras que no tenían ninguna entrada y un grupo bastante importante es que va a ser la bibliografía de L. de Ilonisi una referente trans que había dado una charla en la cátedra de ESI para ella que fue víctima de transfemicidio durante la capacitación entonces bueno fue una implicación muy fuerte en la marcha del transfemicidio y me dijeron profe nosotros queremos hacer la bibliografía de Ale así que bueno ese fue el tema de un gran de un grupo que además además de contar con el estudiante de Uliki contamos con el apoyo que también tuvieron ese día y siguieron trabajando con las alumnas en la edición el grupo de periodistas trans femenistas de Santa Fe que están agrupados en la web de periódicas periódicas.com.ar que también venían con la capacitación acerca de cómo armar biografías de feminismo de diversidades y nos ayudaron mucho en la especialidad de esta entrada en particular y este proyecto además nos hizo como les pasó recién a los colegas re-evaluar esto de cuáles son los criterios de selección y publicación en wiki todos entendimos esto de que cualquiera publica cualquier cosa en wiki cuando nos enfrentábamos a buscar cuentas diferenciar las herramientas de edición el taller entender los bibliotecarios bueno entendimos que no era cualquiera publicando cualquier cosa y eso también incluyó en en la declaración de las alumnas como sugerencia es tan difícil que algunas no lograron llegar o les publicaron y se basaban enseguida los artículos entonces no era lo mismo la que quedó con el posteo subido entonces el primer año quedó editado y algunas de cuarto que han laburado y no habían podido cumplir con todos los requerimientos como después hay que ayudarlos hay que acompañarlos me parece bien lo digo yo como docente incluso para que eso se vaya mejorando y quede publicado porque el orgullo que sintieron las chicas cuando vieron su entrada y además hubo repercusión en los medios y en las redes sociales fotos de la dictatrón los artículos de alguien en periódicas y en otros diarios que lo tomaron fue muy grande sentirse protagonistas de este proceso de publicación esa es la experiencia es mínima alrededor al lado de todas las experiencias que tienen hoy pero a mí me hizo pensar mucho acerca del rol docente y las nuevas tecnologías y los modos de producir conocimiento yo les doy bueno semiótica de imagen en cuarto año y siempre les cito bueno a Walter Bench me interesó a Picasso me gusta mucho la historia de Picasso cuando surge la fotografía y en 1939 él dice cuando usted ve todo lo que podía expresar a través de la fotografía descubre todo aquello que no puede permanecer por más tiempo en el horizonte de la representación pictórica ¿por qué el artista habría de seguir tratando temas que pueden ser logrados con tanta precisión por el objetivo de una máquina fotográfica? sería absurdo ¿verdad? la fotografía ha llegado justo a tiempo para liberar la pintura de toda anécdota de toda literatura e incluso del tema esa metáfora me sirve a mí como docente para decir bueno a ver transmitir información habiendo tantas herramientas no puede seguir siendo el problema de los docentes del siglo XXI nosotros tenemos que hacer muchas cosas en el aula en este encuentro en este laburo chiquitito cara a cara del que hablaba Inés Buceroy un laburo así de un laburo así de un laburo así de un laburo así entonces lo que digo es cuando surgió la fotografía bueno tuvimos Picasso tuvimos corazón guardia artística de la ciudad de los alumnos ahora que están todos estos medios impresionantes el manejo de data de información lo que nosotros tenemos que hacer es otra cosa entonces por eso yo valoro mucho el encuentro cara a cara con los alumnos la capacidad de hacerlos pensar en la evaluación de la información de hacerlos protagonistas pienso lo mismo que decía antes el compañero colombiano yo estoy hablando de un instituto de formación docente en el interior de un país carcelmondista y yo quiero que ellos sean también protagonistas que se animen a publicar y que cuando vayan a las aulas de los barrios periféricos de la ciudad y del campo también les digan a sus alumnos que pueden traducir puedan hacer circular información pueden contar el mundo con estas reglas entonces para mí y los sitios de redes yo hablaba y no sé de la explicación de que los estudios buscan explicaciones y que si por buenas explicaciones capaz que ellos tienen buenas explicaciones lo que yo creo es que lo que tienen que hacer los docentes es implicar suscitar el deseo de aprender de escribir de leer el mundo de otra manera entonces en ese sentido tiene que haber en eso ese cambio nosotros para explicaciones podemos ayudarlos a evaluar los contenidos ver que el Wikimedia no es cualquier cosa no cualquiera publica también ellos pueden publicar y también de cambio de continuidades que retengo de esta escuela que parece tan vieja alrededor de todas estas datas que nos damos y ahí también rescato la infraestructura escolar y la presencia humana y la cito a Inel Dusser que no sabía en que iba a estar cuando presenté la ponencia pero ella decía allá en el 2001 en la escuela en la escuela hay un ser humano que te escucha que sigue a lo largo de un tiempo selecciona materiales o contenidos que te pueden interesar que sugiere lectura el camino plantea referencias y referencias culturales en este país comparte algunos códigos y otros no te contradice te plantea desafío en fin toda una serie de conocimientos que en algún lado hay que aprender y ese espacio lo ocupa la escuela esa mediación es vital aunque seamos conscientes de que eso no siempre ocurre porque la escuela o tiene problemas en cuanto a la calidad y la relevancia de los contenidos que enseña entonces me planteaba eso que cuál es nuestro rol y también desde las cuestiones éticas de la tecnología lo que yo le planteaba a mis alumnos es el tema de la ética hacker lo citaba Peca y Manes pero que tiene que ver con esta ética hacker de hackear la actualidad yo hablo de la ética hacker en la construcción del conocimiento que es colaborativo sobre todo para poder competir con las grandes potencias comerciales y capitalistas tiene que ser colaborativa la producción del conocimiento y también entonces combinar estas dos cuestiones aprovechar la potencialidad de la ubicuidad de las nuevas tecnologías la capacidad de implicar al otro en el encuentro para cara las dos cosas y creo que este congreso es un resumen de esas dos cuestiones estoy viendo avances tecnológicos increíbles procesos que yo no voy a poder hacer pero que otros lo están haciendo por mí y también lo que valoro es este encuentro para cada que yo tengo con mis alumnos todos los días y lo que van a tener mis alumnos con sus futuros alumnos que es esto de encontrarnos normales abrazarnos mirarnos a los ojos y por eso valoro este encuentro porque me vuelvo a Santa Fe con ganas de seguir madurando y lo que les pido es esto no se olviden de los institutos de formación docente que no son universitarios están en el sistema de cada provincia y de donde sale la mayoría de los docentes que les van a dar clase a sus hijos a sus clientes y a ustedes gracias bueno muchas gracias vamos con la última vamos con la última presentación de este bloque y después hacemos el cambio para el otro bloque y ahí las preguntamos voy a presentar a Agustín Zanotti de la Universidad Nacional de Villa María de la Universidad Nacional de Córdoba y del Coliseo que nos va a charlar hoy Agustín escribió sobre las mismas cosas de Wikipedia pero hoy nos va a charlar sobre diseñando portales de la Wikipedia en España es una experiencia muy fuerte bueno muchas gracias la verdad que bueno muy agradecido a todos los que vieron trabajando para poder hacer este evento me es un grato poder estar acá compartiendo con ustedes tantas experiencias sumamente enriquecedoras y bueno vamos a intentar sumar una más digamos representando también a la provincia de Córdoba que veo que ha quedado bien representada también por colegas que expusieron a la mañana y ahora también nosotros venimos a compartir acá tenemos en la Universidad Nacional de Villa María en particular un programa de investigación que le decimos EDUTIX que es sobre educación y cultura digital y ahí venimos llevando adelante desde hace ya varios años diferentes instancias de investigación extensión que terminaron convergiendo digamos así en un proyecto de investigación acción nos gusta mucho esa perspectiva de trabajo porque tiene como una pata de investigación pero otra pata como de intervención y la verdad que lo venimos haciendo de manera sostenida en el tiempo y siempre nos ha sido muy grato a tal punto de que la acción se ha transformado en lo que más nos gusta la investigación termina siendo casi como una rendición de cuentas de alguna forma en formato de papers o publicaciones o cuestiones así que muchas veces son sistematizaciones o reflexiones sobre las propias experiencias que vamos realizando en particular hemos hecho varios editatones también bueno Lila había comentado a la mañana el de Pueblos Originales de Córdoba que fue una experiencia muy grata que nos terminaron vinculando con profesionales de las más distintas áreas en particular nosotros somos de ciencias sociales yo soy sociólogo en particular pero trabajamos con arqueólogos con antropólogos con gente de ciencias duras diversas también hicimos editatones en localidades del interior de la provincia de Córdoba que también fueron experiencias muy lindas ahí también con archivos históricos con escuelas secundarias trabajamos también sobre biografías de científicos hicimos también participaron personas de nuestro programa en el editatón mujeres que son calle por ejemplo para visibilizar las mujeres que llevan los nombres de las calles de la ciudad de Córdoba bueno eso acá en La Plata no se podría hacer porque es un número pero tiene un nombre ah bueno entonces pensé que había algo que no iban a poder hacer acá que no se puede hacer y bueno experiencias muy lindas y este año en particular hicimos también otro editatón con gente de historia de la Universidad Nacional de Córdoba sobre 40 años de democracia de Córdoba pero bueno en realidad hoy no vengo a hablar sobre eso sino sobre otro proyecto que realizamos durante la pandemia fundamentalmente que tiene que ver con la digamos bueno un tema que son los portales de la Wikipedia en español que no sé por más que acá es todo comunidad no sé si todos tienen presente qué son los portales porque son algunos espacios que quizá han quedado medio como relegados digamos me parece en la evolución de la Wikipedia en español en sí digamos los portales son como un espacio de nombre especial que tiene digamos presentaciones temáticas sobre diferentes temas bueno hay toda una discusión ahí yo voy a pasar a hablar sobre eso pero básicamente son como una portada son una portada temática que tiene secciones tiene enlaces artículos que encontramos que pueden ser particularmente interesantes y que nos permiten como proponer recorridos digamos así dentro de la Wikipedia en este caso en español bueno ahí está como definido la enciclopedia define digamos cuáles serían los objetivos que básicamente son ayudar a los lectores a navegar por áreas temáticas presentar contenidos destacados que ahí hay una cuestión con los artículos buenos los artículos destacados presenta una presentación útil atractiva y ergonómica y a la vez si bien es como una digamos páginas raras porque no son artículos pero deben también cumplir las políticas de Wikipedia bueno lo que vemos es que todo esto de ser útil atractivo y todo eso como que no estaría funcionando muy bien porque son espacios que han quedado como un poco abandonados digamos así o en un momento tuvieron mucho impulso pero en la última década han entrado como en un declive podríamos decir pero lo cierto es que hay más de 500 portales temáticos hay un poco eso que se ve es el portal portada que es como digamos la portada hacia todos los portales que como parte de esta iniciativa también la estuvimos como rediscutiendo un poco las secciones y todo eso pero bueno voy a pasar rápido para mucho tiempo ahí hicimos como un cálculo de por áreas digamos cuáles son los portales que hay vemos que la mayoría son de geografía hay muchos portales sobre continentes sobre ciudades sobre países sobre regiones y bueno después hay sobre ciencias sobre deportes también ahí hay como un área que todavía se mantiene activa de los portales de historia de religión de política de cultura bueno hay como un montón de portales acá también quería mostrar que en realidad si bien es como un área que está un poco abandonada sigue acumulando digamos algunas visualizaciones digamos si bien está como retroceso pero por año digamos todos los portales suman más de 3 millones y medio de visualizaciones lo cual bueno es un número pero si uno se pone a ver cuáles son los portales más consultados bueno vemos que varía también mucho en función de los temas de las áreas bueno entonces como parte de esta iniciativa trabajamos sobre 120 portales dentro de ese conjunto tratando de hacer algunas actualizaciones que sabía contar un poco y todo este proceso quedó de algún modo documentado en lo que es el wiki proyecto de portales que es un wiki proyecto que también estaba inactivo digamos en ese momento y probablemente bueno vuelve a quedar inactivo próximamente es algo que interese a mucha gente a colaborar con los portales voy a pasar bueno estos son algunos de los portales que estuvimos trabajando básicamente vuelvo un poquito sobre lo anterior en 2019 se discutió si realizó una encuesta y si hizo una política sobre los portales también se diseñó una plantilla que se llama base de portal que permite facilitar la tarea de creación y de mantenimiento de los portales porque el mantenimiento era como un tema especialmente problemático bueno voy a pasar mucho más rápido bueno acá hay algunos ejemplos de algunos portales algunos existen hace muchos años hay varias cuestiones ahí este es un portal sobre COVID-19 que lo creamos también como parte de esta iniciativa que iba mostrando algunos datos actualizados porque había algunos wikipedistas que se tomaban esa tarea de ir actualizando las cifras por regiones etcétera creamos un portal sobre ciencia porque no había eso también había como diferentes ramas de la ciencia pero no había un portal en general sobre ciencia bueno y como para contar algunos de los avances que realizamos digamos pudimos hacer que por ejemplo los portales no muestren contenidos fijos que era como un gran problema sino que vayan mostrando contenidos que iban rotando a lo largo de la semana o sea que si vos entrabas cada semana tenías un artículo destacado diferente por ejemplo que eso es algo que no existía para eso utilizamos la plantilla extracto que también es muy útil para hacer esto con algunos hacks que nos permitían rotar utilizamos otras herramientas que están también ahí presentes y mejoramos que eso era como un gran tema la visualización para dispositivos móviles porque por ejemplo una de las cosas que tenían los portales es que no los podías ver desde el celu no aparecían bien en la pantalla del celular bueno entre los desafíos digamos en general encontramos que esto que hay pocas personas interesadas en los portales algunas herramientas que encontramos muy lindas por ejemplo en la Wikipedia en inglés no están algunas plantillas algunos módulos de lua cosas muy sofisticadas que no las pudimos migrar en la Wikipedia en español pero que permitirían hacer como mucho más atractivas digamos estas propuestas además que los portales no pueden ser editados con el editor visual así que es una gran barrera hay que usar el editor de código si bien son estructuras muy simples pero bueno son como una cuestión más a tener en cuenta bueno en el cierre me parece rescatar esto el valor de los portales como posibilidad de crear recorridos curados colaborativamente generar contenidos atractivos por ahí también me quedé mucho con la conferencia de Dini Dussel en un ecosistema de plataformas comerciales digamos me parece que esto permite jugar desde otro lugar quizás con la Wikipedia para plantear algunos recorridos que puedan llegar a ser atractivos así que bueno eso es todo gracias 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 para que no se desprezca y no se desprezca ahora pero cambiamos al momento y al final hay que pedir Gracias. 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 Vamos a presentar el segundo bloque, que inicia con los compañeros Méndez Bóvira Pablo, Jiménez Flavia y Bocir Florencia, que nos van a compartir el relato de la experiencia del archivo personal Alma Fuerte, el patrimonio documental y la digitalización como trabajo colaborativo. Así que cuando ustedes pongan... Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, estamos acá Flavia y yo en representación también de Florencia y de la Biblioteca Pública y bueno, venimos a comentar varios años de trabajo en este proyecto Bueno, la Biblioteca Pública si van a ir al evento de esta tarde van a tener la oportunidad de conocerla quedan unas pocas cuadras acá en 7 y 60 es una biblioteca que es pública y es universitaria y también es una biblioteca que es archivo y es museo, así que es lo que la hace tan única Florencia Gossier, que como te dijo Pablo no está acá, es quien dirige la dirección de salas museo que es donde se conservan todas estas colecciones especiales tenemos libros antiguos, raros manuscritos, hay mobiliario hay una colección de medallas bueno, en este caso yo trabajo en los procesos técnicos bueno, no sé si hay bibliotecarios los bibliotecarios de procesos técnicos somos los que hacemos los catálogos que permiten la búsqueda y recuperación de la información y buscando alternativas de hacer más visible estas colecciones fue que entre 2019 y 2020 se pudo configurar esta alianza entre Wikimedia, el Cdici y la biblioteca para digitalizar esta colección de manuscritos del Poeta Almas Fuerte y ahí es donde conocimos a Pablo que empezó a trabajar con nosotros y yo ingresé ahí voy a pasar a mostrar los manuscritos ingresé como digitalizador venía de Cdici que es el repositorio institucional de la Universidad Nacional de La Plata y me llaman para trabajar en la biblioteca y empezar a hacer todo el trabajo que llamamos preservación digital siempre se hacía digitalización y se trabajaba en el mismo caso desde la biblioteca en conjunto con Cdici para el repositorio y se subían las joyas por ejemplo de Cervantinas y mucho trabajo antiguo pero no había trabajo local hecho sobre ese tema no se hacía desde la biblioteca desde mi ingreso empezamos a trabajar y ver qué proyecto podíamos hacer para empezar a poner y hacer visible todo este material sobre todo bueno seleccionaron junto con Florencia el tema del archivo Almas Fuerte que no solo era muy valioso por todo esto que están viendo que ha sido el proceso de trabajo de muchísimos años no solo desde este año que decía Flavia sino de muchos años que se empezó a ver llevar al catálogo poner a disposición hacerlo visible disponible hasta la digitalización que fue lo que empezamos en el 2020 un año muy difícil y complicado pero que gracias a Wikimedia también y bueno yo trabajé con Mauricio Genta del área de digitalización pudimos empezar a publicar y hacer también tener los recursos que estoy mostrando ahora durante esos años de pandemia de trabajo desde nuestras casas pudimos ir avanzando por ejemplo con este proyecto claro gracias a a los recursos que nos proveeba Wikimedia y gracias a que venían trabajando Wikimedia con proyectos de la universidad por suerte llegaron a la biblioteca pública y llegaron a nosotros y yo por suerte hablando también con Mauricio todo este tiempo pude llegar a avanzar mucho trabajo de digitalización que es más o menos la primera parte que era pasarlo a imagen pasar la imagen digital y después por suerte en el 2020 trabajar desde la casa para tratar de llegar al proceso de post proceso que se le llama y llegar a un PDF de preservación digital estos son los equipos que nos dejó Wikimedia en realidad los primeros dos son el escáner que tenemos acá abajo y el DAL que se le llama acá por el derecho a leer que implica ese tipo de aparatos esos dos fueron traídos por Wikimedia lo que elaboramos luego y estamos trabajando ahora es en este que sería un escáner planetario gracias a las máquinas que nos dio Wikimedia pudimos armar otro tipo de escáner más emulando este tipo de trabajos que buscándolo en estándares internacionales como armar otro tipo de prototipo para digitalizar más con las herramientas que teníamos bueno y qué hacemos con todos esos archivos esos objetos digitales que nos da Pablo en los procesos técnicos nosotros desde la biblioteca tenemos nuestras normas descriptivas y de descripción de forma y de contenido y nuestro formato de intercambio de registros que son los que utilizamos para todo tipo de materiales para esto que es material de archivo habíamos tenido cierta formación en archivística cuando acá todavía era la facultad de humanidades un poquito de educación formal y mucho de educación no formal y que aprendimos participando en proyectos de investigación donde se trabajaba con archivos personales así que este fondo lo abordamos desde la archivística haciendo una descripción desde lo general a lo particular con los principios de las normas archivísticas de la no repetición de la información la descripción multinivel y con esto ¿qué logramos? un registro a nivel de fondo que está incluido en el catálogo nuestro de la biblioteca y descripciones del fondo y de las series y subseries que lo componen en el repositorio CEDICI de la universidad porque la biblioteca nuestra no tiene ni un repositorio ni una biblioteca digital propia entonces ahí contamos con el espacio que nos dio CEDICI y la posibilidad de hacer nuestros registros ahí y lo importante que era para nosotros desde un principio trabajar en conjunto y juntar las partes de las formas de trabajo porque yo venía con una forma de estructura desde CEDICI se arma una carpeta se sube toda la carpeta esa carpeta equivale a un pdf y esto es todo un archivo y después dijimos bueno no en realidad no podemos trabajar un archivo personal así no podemos trabajar manuscritos así tenemos que tener un archivo por cada manuscrito entonces y de hecho también CEDICI adaptó lo que es la conformación de las colecciones y las subdivisiones de conjuntos documentales a lo que nosotros le requeríamos desde la descripción digamos archivística entonces bueno lo que quisimos hablar con esto en realidad desde la biblioteca era ser lo más fiel posible a cómo veíamos finalmente cada uno de esos manuscritos que sea realmente una representación de qué manuscrito era un archivo en pdf eso no era una de las pautas de cómo trabajábamos antes o cómo se trabajaba en la presencia institucional gracias al trabajo colaborativo pudimos lograr esto y bueno eso nos parece muy valioso también sí 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 bueno en este flujograma que por supuesto no lo van a leer la intención de mostrarlo acá era la cantidad de personas y de direcciones y de distintas instituciones que intervienen en este proceso esta colección ingresó a la biblioteca en la década del 70 cedida desde el departamento de letras de la universidad y entonces ingresa desde el departamento de selección y adquisiciones luego pasa a las salas museo y desde ahí al taller de encuadración donde son acondicionados en cajas de acuerdo a la estructura en cajas y carpetas libres de ácido donde de acuerdo a la estructura a la estructura que se les había dado en las imágenes que había después pasa digamos al área de digitalización donde Pablo hace su trabajo el documento vuelve a salas museo donde tenemos una persona que transcribe estos manuscritos con acesoramiento de ah no qué rápido que va esta bueno tenemos acesoramiento de una profesora de filología entonces tenemos la imagen tenemos el el tequit ahí llega a mi oficina a procesos técnicos donde lo describimos para el catálogo de la biblioteca las unidades documentales simples en CEDICI y cuando las unidades están completas ya estamos en otro lugar que es fuera de la biblioteca y no estamos en el CEDICI después sale otra exportación y con una baja interpresión que hago yo de ese bloque de registros se infestan en el ATOM de los archivos de la universidad y hay otra salida que es parte también de CEDICI que es para Wikimedia Comun entonces con toda esta normalización que hacemos de nuestros procesos logramos que con una ingesta de datos tenemos la representación en tres lugares distintos una economía del trabajo tremenda bueno es más o menos lo que estaba explicando Flavia recién la biblioteca digamos muestra sus recursos desde el CEDICI desde el ATOM en Wikimedia en el catálogo propio de la biblioteca que ahora migró a un sistema que se llama COA que trabaja con el formato Mark Full con lo cual podemos describir todo con la desagregación digamos de campos que requieren estos documentos y con qué relacionamos estos registros con otros lugares que también tienen estos manuscritos como son el Museo más fuerte en la Plaza la Biblioteca Nacional otra biblioteca de la Ciudad de Buenos Aires y también con registros y áreas de la propia biblioteca por ejemplo con la hemeroteca o con documentos de la colección general de la propia biblioteca digamos que esas descripciones se relacionan hacia afuera y hacia adentro mismo bueno por eso llegamos creo bien lo que queríamos mencionar en realidad es que sin este proyecto ser lo hecho posible y que nos dieran los recursos del lado de Wikimedia no hubiéramos hecho ni siquiera todo este flujo de trabajo que inició gracias a este proyecto de digitalización todo este diálogo que tuvimos entre las partes entre las áreas decidir cómo lo íbamos a mostrar de qué manera cómo llegamos a la evaluación este espacio que nos da Wikimedia hoy gracias por aceptar el trabajo y hacernos presentes hacer visible este material y hacerlo presente mismo desde el catálogo desde Wikimedia Commons desde todos los lugares que está disponible en el CEDISI nosotros no queremos más que lo usen que hagan uso de este archivo de Almafuerte que ha estado años juntando polvo y lo que queremos es que sea visible y presente para quienes lo existen es algo que está en línea además con uno de los objetivos del plan estratégico es visibilizar digamos las colecciones patrimoniales así que en eso digamos ponemos nuestro trabajo y para eso estamos acá hoy así que agradecemos mucho este espacio y gracias muchas gracias perfecto el tiempo y aparte nosotras queremos mucho a Mauricio que es quien se carga de acompañar a todas las instituciones subir el otro archivo también y subir el otro archivo sabemos que es un crack mañana va a estar por suerte porque ahora está haciendo otro con el otro archivo así que es una buena representación que se nos ha sacado en todos los archivos gracias bueno seguimos para seguir tenemos que cambiar por supuesto y ahora vamos a presentar bueno presentamos a María Mercedes Martínez y a las compañeras que trajo en foto Lidia Gabriela ¿está bien? perfecto Cristóbal Marcela que son bueno Mercedes es de la Universidad Nacional de La Plata de la Facultad de Humanidades de Ciudad de Educación Gabriela de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta y Marcela de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo y nos van a compartir un regalo de experiencia que titularon Universidades Estudiantes Editadores y Tecnologías Digitales una experiencia de la red de A. Eso es para que vean que somos todas de Ciencias de la Educación y no sabemos escribir títulos cortos es un dato que es universalmente conocido bueno buenas tardes gracias por este espacio la idea es compartir con ustedes la experiencia con Marcela y con Gabriela pero también algunas reflexiones ¿no? que nos a partir de las cuales decidimos hacer esto pero además ¿qué cuestiones generaron después en el ámbito de la clase? ¿no? yo me voy a centrar un poco más en en la clase en las propuestas pedagógico-didácticas en este caso en la universidad y específicamente en 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 la asignatura que compartimos las tres pero damos las tres en universidades diferentes que es tecnología educativa por nuestra digamos por ser profes de tecnología educativa compartimos una red la red de AR ¿sí? red de cátedras y equipos de investigación que trabajan temas de tecnología educativa en la República Argentina que tiene algunos años de haberse conformado pero que obviamente es la pandemia y en ese periodo tomó su ebullición primero porque estábamos todas y todos y todos con muchísimas cuestiones para hacer pero además nos parecía una oportunidad para empezar a reflexionar sobre todas esas acciones que que íbamos haciendo cada una en su unidad académica o en su en su universidad este esta red ¿no? que que convoca equipos de docencia investigación y extensión en temas de tecnología educativa es un poco inquieta ¿qué hice? cualquier cosa está es un poco inquieta y se le ocurrió este este instaurar para tener algo que hacer calculo en mayo de este año la semana de la tecnología educativa la idea era poder trabajar entre cátedras de diferentes universidades muy lindo cuando se enuncia un poco complejo cuando hay que ponerlo porque además cada una tiene su horario los estudiantes dicen ¿por qué no se calman profes? ¿no? que que voy a bueno entonces para bajar esa complejidad decidimos dividirnos por días de la semana ¿quién da clase el lunes? la uva quilme si no me acuerdo quién da clase el miércoles la plata cuyo salta triángulo bueno ¿qué hacemos? entonces ahí en el ¿qué hacemos? pensamos en un editatón esto tiene algunos antecedentes porque desde la catedra acá en la universidad de la plata veníamos trabajando tanto con Luisina como con Florencia en algunas actividades en algunas experiencias de taller de Wikipedia para los estudiantes de tecnología pero ahora casi triplicábamos la apuesta porque teníamos que acordar esto ¿no? con dos universidades más les voy a contar dos cosas por un lado este proceso muy sencillamente porque no es muy complejo pero por otro lado ¿cuáles fueron nuestras intenciones y cuáles fueron algunos de los que conocemos como efectos de lo que pasó? Una de las profesoras cuando estábamos escribiendo el trabajo Marcela específicamente puso esta frase que a mí me encantó que fue no fue un encuentro fue un proceso ¿no? Esto que nosotros pensábamos como el miércoles 19 de mayo me parece la miro a Flor porque nos sufrió sufrió el proceso y sufrió el encuentro no podía comenzar ahí sino tenía que comenzar bastante antes en términos logísticos había que acordar los tres equipos los tres grupos de estudiantes tres universidades semanas semanas de examen semanas de la tecnología educativa una clase a las nueve la otra clase a las cinco la otra a las ocho bueno establecimos un horario pudimos pudimos acordarlo trabajamos bastante con los estudiantes porque se nos ocurría esto ¿no? hicimos aproximaciones a wikipedia en el caso de la un lp específicamente acordamos con Florencia el taller que se hace previo a los estatones en el caso de las otras universidades teníamos un espacio común en un discord y ahí de alguna manera transmitíamos lo que había sucedido en el taller más los materiales que el equipo ya tiene armados para los editatones y los compartíamos ahí armamos equipos entre los estudiantes de las diversas universidades tremendo hacer que se dirija la palabra entre ellas hablamos nosotros nos hablaban a nosotros bueno todas cuestiones creo que cuando a uno se le ocurre una idea dice que divino van a estar todos contentos hay que trabajar mucho para sacarlos digamos para que salgan de ese de ese ámbito cómodo que les contemos lo que es wikipedia a bueno ahora vamos a editar pero además no vas a editar con quien tenés sentado al lado sino que vas a editar con otra que está en otro lado porque ahí nos dividimos por temas les engañamos un poco porque primero les hicimos elegir los temas y después les avisamos que había una profe de cada universidad en esos temas entonces ahí estaban mezclados tratamos de trabajar la búsqueda de puentes en estos espacios hicimos el editatón estaban bastante asustades porque suponían que tenían que escribir casi la enciclopedia sobre el tema cuando empezaban decían no pueden buscar una referencia hay que mirar bueno eso fue bastante interesante y acá vienen algunas cosas que tienen que ver con este posicionamiento de los estudiantes como autores a mí en lo personal hay algo que me preocupa un montón de las propuestas universitarias que es la escritura para los docentes nuestros estudiantes escriben para que nosotros los aprobemos básicamente entonces y además es una escritura casi íntima escriben para que leen nosotros cuando si incluso si queremos socializar eso en el espacio de la clase no hay yo suelo hacer bastantes ejercicios de co-evaluación y pasarle el trabajo a unos compañeros suele ser bastante complejo entonces acá hay algo del hacer público del construir conocimiento con autores que se pone en juego y que resulta bastante novedoso porque en realidad es algo que decimos mucho pero que solemos hacer poco y poner en valor también bueno sus propias voces sus propias referencias aunque puede terminamos obviamente se los dejo ahí con algunas con algunas voces de los estudiantes y de las cosas que dijeron después del encuentro nosotros seguimos trabajando un poco más Florencia también porque les dejó abierto el espacio del taller entonces y en el caso por ejemplo del grupo con el que yo trabajo ellos tenían que hacer como trabajo final un ejercicio metacognitivo que tenía que ver con poder generar reflexiones acerca de las propuestas que habían tenido a lo largo del cuatrimestre y hay un estudiante que escribió algo sobre este editatón que fue nadie nadie sale de la experiencia igual a como entró y a mí me pareció bastante interesante en términos de analogía con lo que pasa con la información en Wikipedia nunca queda igual siempre pasa algo pero también como gran desafío para encontrar espacios que sean espacios de construcción colaborativa real no solamente enunciada ahí la ponemos ahora te traje algunas imágenes muchísimas gracias ¿tienes abierto? gracias bueno pasamos a ahora te viene una tecnica de experiencias que está vinculada con el trabajo que hacen Wikimeditas de la Plata del Museo de la Plata que Julián ya inició al principio del día bueno continúa Fernando Achumi por parte de Wikimeditas del Museo de la Plata con la ponencia que titula Wikimeditas del Museo de la Plata pasado enseñanza universitaria mediada por un proyecto Wikimedia de innovación e integralidad la experiencia de la Universidad Nacional de la Plata bueno vamos a poner play a esto no había olvidado bueno buenas tardes muchas gracias por estar acá muchas gracias a Luli y Flor por organizar esta mes y por supuesto el congreso que también son protagonistas del mismo y dar esta posibilidad de compartir estas experiencias en las que encontramos un montón de cosas en común y podemos aprender para mejorar las nuestras y a su vez compartir las nuestras para eventualmente mejorarlas en lo demás lo que les voy a presentar es una serie de presentaciones que hacemos desde el equipo de Wikimeditas del Museo de la Plata en esta la comparto con Marien Beggelin que está presente Matías Giglio que está en Estados Unidos y Miquel Subimendi que está presente bien cierto porque tiene que poner ahora así que está acá no lo he encontrado bueno se trata de contarles una experiencia que se hizo en el pasado en otra universidad pero que con el tiempo y con el paso por la especialización en docencia universitaria en la carrera de posgrado que he visto en la Universidad Nacional de la Plata nos permitió revisar y agregarle otras experiencias en la Universidad Nacional de la Plata y verlo con otros ojos Wikimedia es muchas cosas ya lo hemos visto una fuente de información un destino de contenidos un proyecto político una herramienta de enseñanza un repositorio documental una herramienta de investigación y muchas otras cosas a lo largo de esta experiencia de este congreso digo hemos presentado ya lo que estamos haciendo ahora en el equipo de Wikimeditas del Museo de la Plata que presentó esta mañana Julián Miquel va a presentar una experiencia de investigación usando Wikidata y Escolia Sole que también es del equipo de Wikimeditas y va a presentar una experiencia que hemos desarrollado con un grupo que se llama Hablemos de Chagas y mañana haremos un taller pensando en el futuro en cómo seguir trabajando con una red de Wikimeditas en Ciencia Abierta que los invito a participar bien la experiencia se dio en la Universidad Nacional de Río Negro mi alma mater es la Universidad Nacional de la Plata emigramos durante unos años a Río Negro durante 7 años entonces tengo una formación mixta y el análisis crítico de lo que hicimos lo hacemos desde nuestra formación en la Universidad Nacional de la Plata como estudiante de la especialización en docencia universitaria los abordajes que hemos utilizado son educativos de extensión e investigación epistemológicos y políticos y me voy a desarrollar en cada uno de ellos trabajamos con nuestros estudiantes contenidos específicos de paleontología en este caso habilidades de lectura escritura cultura científica epistemología acerca de la gestión del conocimiento ciencia abierta y el vínculo entre ciencia abierta y conocimiento libre en la Universidad Nacional de Río Negro durante dos años seguidos utilizamos los proyectos de Uquimedia para enseñar paleontología 1 una parte de paleontología 1 y también ganamos un proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Río Negro para hacer comunicación pública de la ciencia todo comenzó con la capacitación de los docentes que estuvo a cargo de Uquimedia Argentina tanto en asesorarnos en General Roca como también tomamos la capacitación de Uquimedia que siempre es normalmente lo que a muchos yo escucho y me pasó a mí que nos llevó a animarnos a hacer algo más además de editar Uquimedia entonces como les dije hicimos una experiencia docente durante dos años una experiencia de extensión universitaria extensión universitaria para los que no son de estas latitudes es es una una de las de las de las tres patas que tenía la universidad reformista originariamente una de la docencia otra de la extensión la investigación y otra de la extensión que es el modo de vincularse con la sociedad antes era una bajada de conocimiento entre la sociedad ahora se interpreta o se concibe como una interacción un ida y vuelta entre la comunidad que nutre a la universidad sobre lo que debería ser y sí bueno y lo más interesante es que también hemos hemos intentado todo replicado la experiencia bien la experiencia se hizo en el segundo año de las licenciaturas en geología y paleontología la mayor parte de nuestros clientes eran estudiantes de geología no muy interesados en la paleontología una pequeña proporción eran estudiantes de paleontología y durante dos años en general trabajamos con consignas individuales cada estudiante tenía que hacer ciertas cosas y después grupales y hemos cambiado en un año lo hemos hecho de una manera otro año lo hemos hecho de otra manera en el primer año trabajamos colaborativamente escarando diferentes artículos en grupo encontramos que por supuesto había algunos que habían trabajado bastante poco porque lo podemos ver con sus usuarios pero luego de preguntarles por qué habían trabajado tan poco no dijeron no pero trabajamos en la casa de tal logueados con el usuario de tal por lo tanto habían generado contenidos con el usuario de otra persona entonces al año siguiente lo modificamos generamos consignas grupales importantes pero también individuales pequeñas bien luego no nos planteamos que esas consignas fueran esenciales para la aprobación de la materia porque no conocíamos cuánto hubiese poder trabajar con eso por lo tanto era un requisito hacerlo y nos poníamos contentos si lo hacían mejor y no tan contentos si lo hacían peor pero eso no repercutía en su aprobación o en su nota aunque en definitiva quienes habían tenido buenas evaluaciones en otros aspectos de la cursada tenían buenas producciones en el proyecto buquimedia aunque tuvimos alguna sorpresa con un estudiante que se destacó mucho mucho en estas actividades y que como estudiante en el resto era bastante poco entusiasta y de hecho era el tercer año consecutivo que intentaba usar esa materia ese año la aprobó con los gustos pero la producción que tuvo en Wikipedia fue genial y superó a casi todos sus compañeros ¿Esta es la última diapositiva? Ah, no Eh de repente me apuré Bueno voy a citar a un bueno a un el título la bajada del título del capítulo 16 del libro de Patricio Lorente el conocimiento de la historia de Wikipedia que es aprender con Wikipedia es escribir en Wikipedia Esa fue nuestra experiencia Nosotros nos planteamos por supuesto que los y las estudiantes fueran quienes generaran los contenidos y el contexto es super interesante porque fíjense que este eh tienen que escribir con normas editoriales que son las normas propias de Wikipedia pero son normas editoriales no son las mismas que un científico pero son normas editoriales eh tienen que tener un lenguaje adecuado a esas normas editoriales este tienen que son evaluados tienen un arbitraje como como mandar un trabajo a publicar también este porque un arbitraje que es difuso y extenso y grande y a veces muy injusto este que pone van este pero plantilladores seriales pero eso es interesante pero aparte una cosa super especial y valiosa y es que una vez que lo hicieron su trabajo que era disponible se lo pueden mostrar a sus amigos a su familia y pueden dar las estadísticas de cómo te pido esto después les mostramos que los trabajos que ellos los artículos que ellos trabajaron se los comparamos con artículos preexistentes que no eran de buena calidad con los de ellos que habían sido muy trabajados y que tenían muchas más vistas entonces bueno eso les gustó bien la experiencia universitaria el objetivo fue trabajar en tres museos museos dos locales dos municipales uno provincial pero son museos locales o uno medio regional de diferentes temáticas del norte y de Patagonia el objetivo era con estudiantes con docentes de la Universidad Nacional de Río Negro trabajar con esos museos generar actividades de edición editatones y que reflejaran los contenidos locales y las miradas locales y aumentar la presencia de esa región en Wikipedia como objetivo de trabajar para reducir la brecha geopolítica bueno en esta imagen claramente ven que hay dos personas que están acá que se acercaron en este caso Fernández Solos a darle el taller de edición que siempre están presentes en todo lo que hacemos y creo que es el último bueno bueno para terminar quiero decirles que en el área de investigación porque hablamos un poco de extensión un poco de docencia en el área de investigación los proyectos de Wikimedia proveen infraestructura y un montón de recursos para la investigación y para mejorar la investigación y ya les conté que tenemos varias cosas que son estrictamente de nuestro equipo tienen que ver con el trabajo de nuestro equipo que se van a estar exponiendo a lo largo del Congreso no gracias 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 bien Bien, bueno, ahora continuamos, como recién escuchó Fer, con la versión del futuro de Wikimedistas del Museo de la Plata, que va a presentar Miquel Ángel Subimendi, que es ejemplo de exploración de la integración de Wikidata y Escolia, Escolia, no sé si lo escucharon ya, es la investigación científica a partir de un caso en la arqueología patagónica. Bueno, este trabajo, somos autores, los miembros del equipo del Wikiproyecto Museo de la Plata, ahí están los nombres, y la idea era, bueno, compartirles parte de la idea de trabajar dentro del Wikiproyecto, era trabajar en el marco de una ciencia abierta, y dentro de muchas de las líneas de trabajo que se están haciendo, como la que ya presentó Julián, la que ya presentó Fernándolo, los editores, o lo que viene después, una también es vincular esos proyectos Wikimedia con investigaciones académicas. La mayoría de los miembros del proyecto somos investigadores académicos, queríamos ver de qué forma se puede utilizar a Wikimedia, a los proyectos Wikimedia, para generar investigación propia, ¿no? En los temas que estamos trabajando, uno puede acercarse más a su experiencia. Entonces, en forma exploratoria, casi lúdica, queríamos ver de tratar de utilizar estas herramientas, como Wikidata, y escolias para generar una investigación específica. Esta parte del trabajo, por ahí la encarezo más yo, acompañado a todo el equipo, pero estoy diciendo porque está vinculado a un tema de investigación más específico mío, como es la arqueología de la costa patagónica continental de Argentina. Recontra de hiperespecífico, pero bueno, cosa de tener un universo más o menos acotadito, dentro de lo posible. Entonces, bueno, todo lo que quisimos hacer es tratar de generar visualizaciones de ese tema, de las investigaciones a cabo y respecto sobre ese tema, para poder hacer una historiografía sobre esa temática en particular, vinculado con la historia de la disciplina de la arqueología no argentina. Entonces, lo primero que hicimos fue todo el recorte temático, como les decía, solamente de toda la arqueología patagónica, la arqueología que se hizo en la costa patagónica continental de Argentina. Entonces, bueno, hicimos un recorte temático, teníamos una expectativa que no sea gran cantidad de artículos científicos, le pifiamos bastante, pero mucho más de lo calculado inicialmente, y la unidad de trabajo iban a ser las publicaciones, los papers, tomando toda una secuencia histórica desde los primeros trabajos, más o menos mediados del siglo XIX, hasta el presente. Para poder hacer esa base de datos de los artículos trabajados sobre el tema, tuvimos que hacer también una base de datos de todas las autorías, autoras y autores que hayan publicado esos trabajos. Y a su vez, las publicaciones en las cuales esos trabajos estaban. O sea, revistas, capítulos de libros, tesis de doctorado y todo eso. Tuvimos que hacer en realidad tres bases de datos. Que las creamos en una base de datos, después por medio de OpenRefine las curamos y las procesamos ahí para poder trabajar en lote. Al principio, trabajamos de forma manual, pero era un proceso obviamente muy lento, entre esa gran cantidad de trabajos, de artículos. A su vez, dentro de cada artículo, había una serie de propiedades que siempre se ingresaban. O sea, el título, el idioma del título, los autores y el orden de cada autor, dónde se había publicado, la cantidad de páginas. Inicialmente poníamos todas las referencias también, no pudimos continuarlo, porque, bueno, van a ver ahora por qué no se pudo seguir esa línea. O sea, bueno, de cada uno de estos elementos, de cada uno de estos elementos, se generaba una serie de categorías. Lo procesamos todo y lo curamos en OpenRefine. Por medio de Quickest Statement, lo exportamos todo a Wikidata. Así creamos una enorme... Por suerte, ya varias personas antes han explicado Wikidata de forma excelente. A Guti, a Juan, excelente. Me ayudaron un montón en eso. Entonces, ya con Wikidata, una que tenemos ahí, lo procesa... lo que creamos es visualizaciones en Scoria. Hay una serie de visualizaciones que nos pueden servir para realizar una investigación historiográfica sobre este tema. Otras visualizaciones no las pudimos hacer en Scoria porque, bueno, aprender código no es fácil, ya el cerebro no está tan ágil como hace 20 años, cuesta aprender un poco el código. Pero bueno, lo exportamos a alguna base de datos y hicimos gráficos iguales. Todos estos elementos que creamos, los interrelacionamos, nos damos un elemento unificador para todos ellos. Entonces, creamos un elemento, Arqueología de la Costa Patagónica Argentina, que lo incorporamos en el tema principal de la obra, o Topic, en la propiedad esa, a todos los trabajos. Y de esa forma, ingresamos 603 a la IPER, trabajos en total, que incluyen obviamente artículos en revistas, capítulos de libros, tesis, incluye todo. En 154 publicaciones, también tuvimos que quedar a todas las revistas, a los libros. Algunas ya estaban quedadas en Wikidata, pero eran los menos. Bueno, ahí está más o menos qué tipo de artículos, casi 330 artículos, 164 ponencias. También tuvimos que crear 314 autores, con los autores también. Como decía Juan, que tiene que estar sí o sí. El sexo, la instancia, personas, el género, la nacionalidad, el idioma, un montón de propiedades que hay que definir. Y la idea de todo esto, una vez que salimos, es empezar a crear algunas representaciones visuales que nos puedan servir. Acá vos presento algunas de ejemplos que hemos ido creando. Muchas ya te las ofrece, Escolia, otras tuvimos que modificar y crear algunas cosas, algunas distintas. También Escolia, toquetear un poquitito en el código. Pero bueno, vamos a ver algunas representaciones, y qué utilidad tienen para una investigación historiográfica. Los tipos de trabajo, en el tiempo, los idiomas, qué regiones y qué temas se van analizando en cada momento, el género, los autores y demás. Y todo esto, después en el trabajo que está publicado, lo vinculamos con los antecedentes de la historia de la disciplina arqueológica que tiene, bueno, esas particularidades en Argentina. Un primer gráfico que podemos ver, simplemente, es la frecuencia acumulada de publicaciones. Fácilmente o rápidamente se ve que hasta el año 2000, más o menos, hay una, los trabajos de arqueología de la costa patagónica, es una tendencia creciente, continua, pero no mucho. Y a partir del 2000 se observa un crecimiento exponencial, y aparentemente en los últimos 5, 7 años, un decrecimiento en la velocidad de trabajos de ese estilo, o de ese tema. Acá, se ve bien, el tipo de trabajo, que también uno puede analizar y discutir estos tipos de trabajos, que está representando en función de la historia disciplinar, o la historia de la ciencia también. Lo que se ve claramente, a partir de también, a partir del 2000, aumentan mucho los trabajos, aumentan las ponencias, que forman parte de congresos, también en un contexto en el cual, hay gran cantidad de jornadas específicas, jornadas de arqueología de Patagonia, jornadas de congresos nacionales de arqueología, que se publican después como trabajos. Se ve también, que es interesante, surgen las tesis doctorales, como fuerte, y también como parte, probablemente correlacionada con un momento de gran inversión en la ciencia, en estas décadas. Y, por ejemplo, las tesis, uno también lo puede empezar a ver en la reproducción del propio sistema, de los grupos de investigación, que empiezan a formar, desde los primeros investigadores, empiezan a formar a sus doctorandos, que después van a tener, a su vez, sus propios doctorandos. Otra representación sumamente interesante, es la del género de los autores. Como vemos, y tengamos en cuenta que la cantidad de autores, ¡apa! Bueno, hasta el 80, son casi todos varones, a partir del 80 empieza a haber mujeres, que también está relacionadas con una segunda generación de arqueólogas en cuanto a la profesionalización de la disciplina. Y ya a partir del 2000, casi más del 70% son mujeres, que es correlacionable con lo que ocurre en la ciencia en Argentina, ¿no? En general. El idioma, los primeros años, si bien las frecuencias son muy bajas, predominan las publicaciones en otros idiomas, italiano, francés, que son investigadores de otros países, que se erradicaron en Argentina, o estuvieron un tiempito, y se volvieron. Y en los últimos años, en un proceso de creciente internacionalización de la ciencia y de esta disciplina, las publicaciones en inglés. Lo publicé ya fuertemente en inglés. Entonces, nos permite ir discutiendo esas cosas. El lugar de trabajo, o sea, la zona de investigación, dividido por provincia. Lo destacable, bueno, en un momento por ahí, predominó los trabajos en el sur de la provincia de Buenos Aires, y desde los 80, que es cuando ocurre el pico de mayor cantidad de trabajos, predomina de siempre la provincia de Santa Cruz. Bueno, esto es por tema, también, uno puede, la arqueología patagónica, típicamente son piedras y huesos, que es lo que se ve acá, es lo que más predomina, pero hay un contexto de la historia disciplinar de la arqueología y de la antropología, en general en Argentina, de gran efusión teórica, que se ve reflejado en esta parte, que son los trabajos más teóricos, que es, bueno, un momento de cambio muy fuerte en la disciplina, y lo vemos reflejado en estos estudios, también una discusión de la propia, hacer arqueología en la costa patagónica, y bueno, arqueología pública también, que surge en los últimos años, podemos discutir distintas cosas. Y otro aspecto que me parece sumamente interesante, son las redes de pautorías, y acá hacemos básicamente una diferencia, debería trabajarlo mucho más fino, pero pre y post 2000, previo al 2000, son grupos de trabajo poco numerosos, sin interacción entre ellos, sin embargo, post 2000 es una enorme red de coautores que trabajan, que publican entre ellos, obviamente no todos publican todo el tiempo, con ciertos nodos un poco más fuertes, que representa, uno que conoce el paño, porque somos una comunidad relativamente chica, los arqueólogos patagónicos, uno sabe que este nodo, por ejemplo, es el grupo que trabaja Costa Río Negro, esto es Costa Sur de Santa Cruz, uno ya puede ir viendo, o puede diferenciar, conociendo, la uva y la plata, la universidad de la plata, esas cosas que pueden empezar a discutir. Para cerrar, porque creo que el tiempo, me quedan 30 segundos, la idea es trabajar con Wikidata y Schoology, y nos permite ver el potencial que tienen estas herramientas para realizar investigación académica, la idea era, otro aspecto, utilizar otro aspecto de Wikipedia, ya para hacer ciencia, no solamente para extensiones, o dar a la concesión, como herramienta para la científica. Y sin duda, Wikidata es una enorme base de datos estructurada, es espectacular, nos da un gran poder para la producción de conocimiento, que a su vez es interesante, porque cualquiera lo puede mejorar, cualquier persona, cualquier otra persona, aunque no sea nosotros, estamos trabajando en esto, lo puede mejorar. Y a su vez es una fuente de consulta, porque hoy en día hay una base de datos, 600 trabajos específicos, que si alguien quiere hacer un estado del arte del tema, tiene bibliografía y todo presente. Porque además, en las propiedades que ingresamos, si está el trabajo disponible, en qué dirección, el DOI, en dónde está. Fácil de hacer. Y todo lo que es pre-28, lo estamos digitalizando también, cosa que esté disponible. Otro aspecto más que tendría esto, y su aporte general de Wikidata. Y bueno, la idea es que esto creemos que se puede utilizar para otros contextos. Nosotros lo decidimos a uno muy específico, pero como un juego para empezar a probar. La idea es terminar la base de datos estructural que estamos haciendo en Wikidata, calculamos que nos falta un 10%. Hay muchas más relaciones que no las puse, fue una cuestión de tiempo, pero es redes de citación, reproducción académica, trayectorias académicas, como lo que presentaba Juan, todo lo que se puede ver con Escolia. Ese tipo de cosas se pueden hacer, y otras cosas más, que bueno, también tenemos que aprender un poco de programación, pero que se pueden hacer otras representaciones gráficas. Queremos sistematizar, formalizar todos los pasos que hemos seguido. Estamos ya tratando de presentar esto en términos de publicaciones académicas, estamos armando trabajo para dar a conocer a nuestra comunidad esta experiencia que queremos que también les pueda servir. Y en el marco también del Wikiproyecto, presentarlo y capacitar a otras personas que puedan ser interesadas en esta forma de trabajo, que tenemos que tener, que es interesante y que tiene un potencial. 11 minutos y medio. Está bien, nos vamos. Bueno, y ahora para cerrar con este bloque, presentamos a María Soledad, y a María Ibañez, que van a compartir un rato de experiencias, de mi experiencia, que se titula a Blas de Chagas en Wikipedias, aportes colaborativos en un nuevo, entre comillas, escenario de la comunidad. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, quiero ser las últimas, vamos a ser cortitas, tenemos que tomar un café. Bueno, bueno, trajimos esta experiencia que se llama Alred Chagas en Wikipedias, es el equipo de que hablamos cuando hablamos de Chagas, no sé si alguna vez escucharon la palabra Chagas en algún momento, o vieron alguna nota en wiki o en otros lados. Bueno, resulta que hace más de 10 años, cuando había hablado, Armando de la extensión, un grupo de extensión, que surgió en realidad en el 2011, ahí hay algunas fotitos de que somos parte del equipo, que somos más de 20 personas de diferentes carreras, algunas desde las ciencias naturales, exactas, o desde la parte de ciencias sociales, algunos también docentes de superior, también, de profesión superior, o de escuelas secundarias, o sea, como que es muy variado. Médicos, diseñadores, también diseñadoras. También había. Bueno, y nos reúne justamente esto de hablar de Chagas. Hablar de Chagas de una manera determinada, sin estereotipar, y con conocimiento de, por ejemplo, las leyes, y cómo tenemos que arreferirnos cuando hablamos de Chagas. Bueno, como contaba Sole, ese es el propósito del grupo, y en esta oportunidad, bueno, venimos a contarles un poco de la interacción, como ya se habló por varias personas, ustedes también, los trabajos en colaboración, que suelen ser muy enriquecedores, aportan nuevas miradas. Bueno, acá está un poco la visión del grupo, ¿no?, de cómo aborda la temática del Chagas, y en la historia de esta asociación de personas de múltiples formaciones, hubo una búsqueda, una metáfora de cómo comunicar el Chagas, y bueno, primero se hablaba como no se puede entender al Chagas, no se tiene en todas las piezas, entonces ahí aparece, ¿no?, la biomédica, la visión epidemiológica, la política, la sociocultural, y bueno, si uno tiene una pieza por separado, no llega a ver el panorama completo. Sin embargo, esa metáfora incluso les queda un poco corta porque sí transmite como el todo de partes, pero como una cosa medio estática. Entonces, con los años también se encontró otra nueva metáfora para comunicar el Chagas, que es la visión caleidoscópica, no sé si saben, en un caleidoscopio uno tiene ese instrumento que va girando, que tiene piezas de colores, que va moviendo, que es dinámico, que cada cual lo ve de una manera distinta, y entonces eso es una de las cosas más fundamentales que trata de transmitir este grupo, que para comprender al Chagas no es solamente la dimensión biomédica que suele ser la más visible o la epidemiológica, que suele ser la más ampliamente difundida, sino también prestar atención a todas las otras dimensiones que tiene que haber una cuestión, una política de derechos, difundir la ley, difundir qué derechos tienen las personas que tienen Chagas, y entender también que hay un contexto sociocultural que determina que vivamos este fenómeno. Entonces, ahí es como queremos transmitir esa manera de abordar el fenómeno. Generalmente cuando hacemos actividades, después les vamos a contar de qué se trata, lo primero que sucede cuando decimos la palabra Chagas es con la enfermedad, vinchuca, parágito, muerte, corazón gigante. Y bueno, más allá de eso, que en cierto modo es cierto, pero no tan cierto, también hay un montón de otras cosas que, por ejemplo, lo de las dimensiones, esto es una manera de ver, puede haber miles de maneras más, pero bueno, es más o menos en función de la experiencia lo que me imagino como mejor para explicarlo. Bueno, la experiencia que nosotros venimos a contar en un primer momento la hicimos en algo que se llama actividad complementaria de grado. Es ACG, eso en facultades naturales, son determinados temas de los cuales los distintos docentes de la casa u otras personas podemos proponer hacer un ACG sobre un determinado tema que nos parece que justamente como actividad complementaria complementa a la formación del futuro biólogo o de otra orientación. Porque en las facultades naturales pueden ser paleontobólogos, geólogos o antropólogos. ¿Cómo que está hablando de la policía yo me olvidé? Bueno, entonces, en esa actividad complementaria de grado se la suman en el 2014 todos los años. Más o menos tienen cuatro encuentros, ya son bastante intensivos, está destinada a alumnos y alumnas de todas las carreras, no necesariamente tienen que estar de naturales. Y bueno, la idea es justamente el objetivo que tiene el ACG es comprender esa problemática de chagas desde múltiples miradas. Generalmente en naturales lo que se habla mucho obviamente es del paráfito y del resto no se habla. Bueno, entonces, en esa ACG es donde tuvimos una primera experiencia que hay que explicar. Pero bueno, les contamos un poco de lo que se trata en el mes de chagas. Nosotros, como les contábamos en el 2011 que estamos, hacemos diferentes actividades en diferentes contextos puede ser una escuela, una feria de ciencias, ir a Tecnópolis, una actividad en el Museo de la Plata, un EG y un montón más. Y generalmente tratamos de agruparlas en lo que debimos llamar el mes de chagas. Entonces, lo vinculamos con una fecha que es el último viernes de agosto, que es el Día Nacional de la Argentina sin chagas y tratamos de ahí poner un mes y juntar todas las actividades ahí. A veces no nos sale tan bien y terminamos haciendo actividades todo el año. Bueno, justo este mes de chagas se cumplen 10 años del estreno de Juan y Mateo contra el chagas. No sé si alguna la conoce, es una serie que está en Parapaca y ahora se vuelve a estrenar. Pero bueno, entonces, les vamos a dar de los editatones de una vez por todas. Y bueno, la experiencia que hicimos en conjunto con los otros tipos de trabajo fue hacer dos editatones en el 2022 en el editatón de vectores biológicos donde bueno, la idea era trabajar por mejorar los contenidos no solamente vinculados a chagas, también a otras cuestiones como puede ser dengue, malaria, etc. Entonces, ese fue como el primer trabajo en conjunto que lo que se hizo, bueno, integrantes del equipo dieron una charla sobre chagas y después bueno, un balance, un debate. Acá también es interesante porque hay otro punto de recurrencia de lo que hablaba Jorge Mercedes también donde las personas que participaron los estudiantes después hubo como una reflexión y una de las cosas que más salía era esa valoración de que la producción ya sea una contribución un poco más humilde como una edición o una redacción o una pequeña contribución realmente quienes participaron sintieron una satisfacción de ver que no quedaba su producción en cuatro paredes sino que salía hacia una sociedad que después lo puede consultar que puede ser útil o sea que hay una vos también hablabas como en un sentido de las prácticas bueno, ahí también hay como una mirada sobre el sentido de lo que se produce para un otro para una otra persona bueno, y después tuvimos también una edición en el 2023 ah, perdón bueno, les hablaba de la CG ¿por qué? porque justamente esta editatón se dio en agosto y justo estábamos haciendo la CG entonces se nos ocurrió ¿por qué no? invitarlos a los alumnos y las alumnas que estaban haciendo la CG en diferentes carreras en la mayoría natural y en otras carreras también a participar de esta edición entonces ahí hicimos una charla sobre edición y además se empezó a editar un artículo que se llama Enfermedades de Chagas trabajamos en pequeños grupos primero con la lectura previa de lo que había en wiki sobre Chagas y después viendo qué había que reformular y de qué manera reformular bien y este año hace muy poquito también tuvimos otra editatón editemos Chagas fue la consigna fue entre el 31 de marzo y el 14 de abril justamente ya que se conmemora el día mundial de la enfermedad de Chagas y producto de esto se hicieron muchísimas nuevas entradas se verificaron y se hicieron muchas ediciones pero también retomando un poco lo de las primeras charlas del compañero de Colombia cuando hablaba del prototipo de la parte ética de la parte política de aportar en esa visión también fue una instancia en donde se repensaron contenidos se repensaron incluso las fuentes a quienes se consultan a quienes se mencionan a quienes son los referentes y por ejemplo una cuestión anecdótica fue ver que anteriormente antes de estar editatón por ejemplo todos los referentes que figuraban en la entrada principal en la enfermedad de Chagas eran todos hombres y la única imagen de una mujer que había era el caso de una niña que fue el primer caso de donde se identificó la enfermedad y se mostraba la fotografía de la niña desnuda como objeto de estudio entonces eso bajo una mirada un poco más de una perspectiva de género empezamos a ver eso y también la falta de referentes femeninos entonces también hubo en esa edición en ese editatón una nueva sección donde además de referir a una socióloga argentina también le dábamos la beta a toda la mirada sociológica que decimos que predicamos que es muy importante tener en ese artículo entonces ahora el artículo de la socióloga estaba de Pilar Resich estaba en Wikipedia pero no estaba la referencia entonces ahora también es aportar un poco de visibilidad una anécdota de los que nos llevó todo este trabajo a reflexionar en ese sentido además de de esa reflexión y ese aprendizaje también rescatamos que fue un desafío inicial hablar de Chagas en Wikipedia por todo eso también que hablaban de bueno cómo adaptarse a esas normas editoriales cómo adaptar el contenido cómo repensarlo pero fue una instancia muy potente de intercambio de saberes y experiencias y bueno también pensando también hablaban sobre cómo actualizar contenidos acá también surge cómo mantener actualizado el contenido de una entrada por eso también hablamos hacia la consolidación de un nuevo escenario de comunicación y retomando las palabras ahí del colega de Colombia eso la importancia desde el punto de vista político que también salió en las otras charlas de participar de una voz local una voz crítica y bueno disminuir entonces los fegos coloniales y patriarquiales y repensar la manera en que se transmiten y seleccionan conocimientos hechos y referentes y bueno como conclusión final creemos esperamos que estas contribuciones impacten en la actualización y la promoción de la ciencia abierta el conocimiento libre y las miradas críticas sobre problemáticas como el Chagas y por último como perspectivas bueno tenemos es nuestro deseo continuar tenemos perspectivas de seguir trabajando colaborativamente en todo momento y después allá en la mesa les dejamos una salco cuando están en todas nuestras redes una vamos a tomar con los 30 segundos que no me tomé porque yo me olvidé de hacer la conclusión de lo que pasó claro porque aquí se cumplió con el horario y me puse en el... ¿querés Fernando que ponga tu... no, no, no no, no porque no tenía la posibilidad pero no, básicamente que nosotros empezamos a trabajar con el proyecto de Wikimedia en la enseñanza y buscando objetivos de contenido en general paleontología con Wikimedia y Wikimedia y Wikimedia y Wikimedia Commons y después inventimos Wikidato también pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que hay dos objetivos en mucho más donde trabajar con los proyectos de Wikimedia es mucho más valioso mucho más potente uno es el estudio de escritura académica es una herramienta del estudio de escritura académica fenomenal y por más que trabajemos molucos lo que van a aprender mucho más de molucos es el estudio de escritura académica y lo otro es la cuestión epistemológica de qué es el conocimiento cómo se construye qué sesgos tienen por qué lo tienen y qué rol tienen los estudiantes y las estudiantes en eso y que se dan cuenta de que lo adquieren cuando definen qué contenido tiene algún artículo de Wikipedia eso no es bueno estamos un poco pasados el tiempo pero bien solamente como para retomar dos o tres en general de lo que estoy discutiendo porque fueron muchas ponencias lo compartí o quizás puesta mirada como desde el Zoom global y en la pregunta sobre qué escribimos para qué escribimos o contribuimos porque también hubo unas experiencias que no eran súper dificilas cuando trabajamos en las wikis por otro lado algunas reflexiones muy interesantes sobre el entorno de los modelos y las nuevas tecnologías hacia adopción de las universidades como docentes de profesorado que luego van a hacer sus prácticas en las escuelas y bueno y un poco sobre las alianzas institucionales y de la colaboración como este para poder estar trabajando y profundizando estas experiencias digamos como bueno algunas cosas así generales que después mañana retomaremos un poco en la redactoria tenemos para alguna pregunta si quieren a las 5 tenemos que estar allá pero bueno en media hora podemos pasar así que tienen ganas de hacer una pregunta de hacer una pregunta ¿no? 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 Me parece muy interesante cómo en este reglamento que hace emerge una cuestión que también puede considerarse un sesgo, pero que no ha parecido hasta ahora. Porque hablamos de sesgos que tienen que ver con el género, sesgos que tienen que ver con cuestiones geopolíticas, pero hay un sesgo adultocéntrico en la Wikipedia, que en la Chiquipedia se pone en duda, porque Wikipedia no es confiable y Chiquipedia sí. Eso me pareció favorito. Tengo que decir que era la percepción de los propios autores de las actividades. O sea, yo creo que ellos van a tener una pregunta atrás. Claro, sí. No, pero bueno, que sí, que es interesante eso porque muchas veces lo vemos desde un punto de vista de la otra, como que todo artículo de Wikipedia tiene que tener una experiencia. Y sí, pero puede ser que un público no entienda por qué significa que haya un grupo en el medio del texto. Y es uno de los problemas que tenemos que hacer. Como enfocas un artículo, uno de los que creó Wikipedia, él daba como argumento que su hijo tenía que hacer el contrato y no es como su hijo citado. Pero su hijo tenía que hacer un artículo sobre la cual se tenía que ir trabajando para la clase por los creadores, y el artículo de Wikipedia es como 20 páginas de sistemática. Y dice, ¿vale? Y dice, joder, me lo leí entero y me lo leí en serio 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 y me lo leí en serio. Y es como algo que a los niños me puede agradecer. Y que es muy interiorizado, ¿no? Oculto o inexistente. O viene, pero igual viene de una manera muy, por lo que viene, o sea, viene de una manera que no... Entonces, también pensar cómo exponemos las cosas es importante. No solo para niños, también para adultos, porque se supone que es una enciclopedia digital. Y si tú vas a cualquier artículo sobre matemática, por ejemplo, en inglés, es incomprensible, incomprensible. Desde la frase uno. Bueno, si no hay más preguntas, Álvaro. Yo creo que fue alguien que puso antes que contó, pero eso fue más temprano. No me acuerdo, pero también me quedó en la cabeza esta cuestión de que no todos, todas, tienen estudiantes que entusiasman, algunos lo hacen con menos ganas que otros. Y claro, todos nos encontramos con eso, ¿no? Y eso, y además, no solamente con estudiantes universitarias, sino también con docentes, profesores, y comunidad, cuando hacemos actividades con la comunidad, encontramos que hay gente que tiene que tiene facilidad, que comprende rápidamente las herramientas, que rápidamente se da cuenta qué es lo que tiene que hacer como estudiante, que no, aunque no tiene ganas y voluntarias. Lo que hemos encontrado en camino es que, a nivel de investigadores, profesores, que ahora profesoras y de comunidad, hay participantes que asumen diferentes roles. Algunos proveen ideas, bibliografía de información, pero no editan, porque no decimos cómo, otros aportan imágenes. Y esto, llevado a un aula, es interesante de comprender, porque podemos tener un patrón similar entre los estudiantes, y podríamos intentar, sin errores, ver qué le interesa a cada uno una, como para que pueda desempeñarse mejor. Entonces es importante el trabajo grupal, es importante, quizás, antes de iniciar la actividad, y buscar esa percepción de que están ahí, para proveerles las herramientas, o para invitarnos a hacer algo que les hiciera más. Eso, eso lo experimentamos nosotros, en mis familiares, antes de iniciar la actividad docente, porque claro, ahí lo tenían la actividad docente, pero habían unos que no tenían nada. que verdaderamente, lo hacían así nomás, después tenían la antilla borrada, los contenidos estaban bien, pero estaban en esta posición nomás, en la biografía, y otras que hacían cosas. No me acuerdo quién era que había hablado de ese tema, pero... Suscitar el deseo, dijo la compañera de Santa Fe, es prestar atención a eso. Claro. Yo sí tengo una pregunta para cualquiera de los de España, porque hemos sido la primera a la última en la que ya se usa en el Open Revive, y en el proceso menos artesano. ¿Has dicho que, por ejemplo, se hace todo el tema de quién cita? ¿Todo eso lo haces de manera manual o existe? Eso no lo han contado nunca más allá. La primera, los primeros 200 artículos de trabajo lo hice manual. Bueno, después me salvó Julián, que con el Open Revive no salvó la vida, o permitió que trabajo con Tibana, porque creo que no puedo continuar. Y ahí sí ingresamos a los trabajos de las referencias manualmente. Son publicaciones que van de 1860 a 1980, con lo cual el volumen no era tan grande. Era bastante... No, eso no hacía los zapatos libres. Hasta ahí era malestable. Después llegó un hombre que era completo y tuvimos que dejar pararlo. No sé si hay bases de datos para eso. Por ejemplo, los pocos trabajos recién a partir del 2000, 2000 y algo, se pueden utilizar el DOI para ingresarlo. Igual además hay que verlos porque el DOI no te toma a los autores, me parece. Hay que cargar normalmente los autores. Bueno, el orden creo que sí. Los temas de trabajo también que había que hacer lo manual. Es un juego. Lo logramos mejorar muchísimo con Julián, con el Open Revive y ahí ya cambió todo. Lo hizo viable la idea. Nosotros hemos hecho con una publicación concreta en una universidad. Sí, hicimos con una publicación del principio. Sabemos quién ha escrito qué y ya. Pero claro, quién cita quién es lo que es como mucho más interesante. No empiezo, pero a la peleta. No. Nosotros los trabajos, los trabajos más antiguos, ya a partir de que la bibliometría empieza a avanzar y empieza a haber estándar de visitación un poco más generalizado por la redundancia, ya por ahí es más fácil. pero en los trabajos del siglo XIX y XX, incluso en algunas revistas argentinas, bastante avanzado del siglo XX, las normas de citación son prácticamente inexistentes y el autor citaba los trabajos como quería y hay veces que no se entiende, no sé para el caso de la costa patrónica en particular, pero pienso, por ejemplo, en la revista del museo había trabajo en la década del 60, bastante en el tiempo, que no sabés cuál es el círculo del trabajo, o el tipo te pone el autor, pero no te pone el círculo del trabajo, o te pone la fecha, pero falta otro lado, digamos, es muy irregular esa forma de referencia al trabajo, entonces es muy difícil obtener información, más aún cuando son publicaciones que no continuan en el tiempo, por lo tanto, en general, no están digitalizadas, y no solo que no están digitalizadas, sino que tampoco están, no ha habido una conseja de datos de referencia, entonces, en las revistas argentinas, en los últimos años, están en la revista de referencia en el País Vasco, que pone lo mismo que sí, pero nada más, claro, es muy complicado saber quién ha escrito qué y quién referente, porque referente aquí, tienes que ir artículo por artículo y no está, no va a ser. Sí, eso es lo que hicimos, hasta que en un momento ya no se pudo usarlo, si ahí está, no está. Claro, porque un antiguo antiguo no se explica nadie, pero hoy en día, porque era antiguo, cualquier antiguo, o sea, va a tener que ir cronológicamente, hay más viejo, hay más nuevo, porque si no, agregás un nuevo, posterior, o un anterior, y estás citando lo que no agregaste antes, después te ingresas, tenés que volver para atrás. Normalmente, en lugar a ser problemático, porque, como aparecían trabajos viejos, a medida que íbamos avanzando, requería que sea un trabajo literativo, y sabía que volvés una vez, a ver si el trabajo de 1895, solamente, siquiera antes, solamente había sido citado por dos, o había más que se cargaron después, que no lo había necesitado, y si sabía que volvés, era un medio de tipo, no hay que dar para... Por otro lado, esa etapa en línea, como para aprender, como para aprender, a usar Wikidat, a usar cosas, y para ver también, mejorar, qué es lo que estás buscando realmente, qué podés llegar a hacer. Pero bueno, eso es todo más que necesite. Yo creo que hoy hay una masa crítica para, de acá, sin ello, compartir las experiencias, para los años. Sí, ¿con fin de semana? Yo tengo una pregunta, no sé si te hablas de la pregunta. No sé si te hablas de la pregunta. No sé si te hablas de la pregunta, pero, en este mismo tópico, yo estaba, sobre todo el mundo, que estamos pensando en, en, ah, cargar otros aspectos, porque yo vi una pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Nada, eso, empezamos con algo para probar, digamos, como para empezar jugando un poquito con este tema, que pensamos que iba a ser más acotado, ahí le decíamos, porque está bastante mal. Este, pero la idea es que se puede usar de esto, utilizar las cosas para otro tipo de, para otros temas, porque has trabajado con revistas, o sea, por ahí el eje puede estar las redes, un tipo de revista, incluso de la parte, puede ser ese eje de trabajo. Y, bueno, también hay que tener bibliografía, citaciones, todo. Después, se los terminan. Yo creo que hay otros aspectos más que se pueden, cada uno, vos tenés interés, algo más que tuyo. Si hay una disciplina tecnológica que está buena, pues es una disciplina nueva. Entonces, existas en menos de 20 años, entonces, todos los trabajos son nuevos, que por ahí es más fácil para, por cuando doy, probablemente. Empezó haciendo algo experimental, y a ver la potencialidad. Creo que lo tiene, ahora la idea es poder avanzar, incluso, dentro del equipo, hacer, presentar estaciones de otra gente, en el museo, porque alguien es interesado en hacer algo similar, en todos estos temas de trabajo. Entonces, ¿qué es la idea de seguir? Bueno, Juan Pablo, respecto a la situación de... Ahora, solo quiero cerrar contándoles que, bueno, mañana nos quedan todavía cinco trabajos más, de compañeros del País Bajo, de México, de Chile también, por el servicio. Así que nos encontramos nueve puntos, si pueden nueve, nueve cuartos, y luego va a estar temprano para poder aprovechar el tiempo. Y luego va a estar el taller de los compañeros de La Plata, que se superpone con la última conferencia, porque no tuvimos mucho tiempo, así que, bueno, a mí está esta noche de clase, pero van a estar las dos fotos que pretenden para hoy. Así que, bueno, gracias por estar, y seguimos conversando, por donde no hay que hacer, pero seguimos conversando. Gracias. 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 Gracias.